Piratas. Maestro del Hueco Mundo 226-249 Zorro Novelas Ligeras 226 Una espesa niebla blanca envolvía toda la montaña, e incluso se podía ver desde varios kilómetros de distancia. Este sentimiento, es sólo el tercer día, finalmente ha comenzado. Fugitora, todavía con su capa andrajosa, parecía tan discreto como un mendigo, deambulando fuera del cerco donde estaban estacionados los piratas de las bestias. Aunque sus ojos no podían ver la niebla, el Aki y el Ryatsu que emanaban de la batalla, e incluso la humedad en el aire, le indicaban el progreso de la batalla. Kaido, el maestro del círculo virtual, aunque no sé cómo ustedes hicieron tal conmoción, el anciano que está a varios kilómetros de distancia puede sentir la intensidad de la batalla. En resumen, vamos a Sakazuki debería haber llevado la flota al mar, y podrá aterrizar en poco tiempo y erradicar los dos principales cánceres de su mundo de una sola vez. Después de hablar, Fugitora se puso la capucha y caminó hacia el mar. ¿Cómo puede ser? Kim volvió a adoptar una forma humana y cayó al suelo, su piel se puso roja como quemaduras. Las paredes de agua que llegaban al cielo a su alrededor también desaparecieron en un instante a 490, y cuando la niebla blanca se elevó, se convirtió en charcos poco profundos en el suelo. ¿Qué le hiciste a mi inundación? Oyebey insertó la espada corta nuevamente en la funda detrás de ella y le dio la espalda a Kim, sin dejarle ver su expresión desde el principio hasta el final. ¿Flor? ¿No? Suena bien. La voz de Oyebey salió de debajo de su cuello, pero no puedes controlar completamente el agua en tus propias manos, por el contrario, te conviertes en ese tipo de pez grande. Incluso perdiste tus manos y pies humanos y te crecieron aletas. Te conviertes dependiente del agua, e incluso incapaz de moverse libremente sin agua. ¿Se puede llamar a esto una inundación? En el mejor de los casos, eres sólo un esclavo del agua. El rostro sonrojado de Kim estaba lleno de ira y dolor, y quería seguir insultando a Oyebey, pero ya no tenía fuerzas. ¿Me preguntaste qué le hice al agua? Pensé que estaba en el camino, así que la evaporé. ¿Cómo podría evaporarse una cantidad tan grande de agua en un instante? Si Kim todavía pudiera hablar, a fe, definitivamente rugiría así. Esto se llama controlar el flujo de agua. Déjalo desaparecer cuando no lo necesites y cuando lo necesites, Oyebey levantó su mano derecha y el flujo de agua del tamaño de un puño se acumuló en su palma. Me toca a mí manipular. Gritar. Gritar. Podría ser que fue atacada, Kim de repente tensó sus nervios y quiso atravesar la niebla para apoyar inmediatamente a Kim, pero en el momento en que tiró de sus piernas, la intuición de la bestia le dijo que un par de ojos de depredador lo estaban mirando. ¿Quién es? Kim giró la cabeza al instante, pero detrás de él, no había nada más que la niebla blanca que lo cubría todo. Sal por mí. Kim echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido ensordecedor. La presión sonora de ese rugido bestial instantáneamente sopla la densa niebla a los alrededores. No sólo la niebla, sino también el susurro de las hojas y la hierba circundantes. De repente, una luz roja brilló frente a sus ojos, y las pupilas feroces, acompañadas por secuaces afilados, atravesaron el aire y dejaron un rasguño en su pecho. Llama, ¿esquivaste medio paso? Kim miró hacia atrás y vio una figura con una túnica blanca y cabello azul parada a unos pasos de distancia. La figura levantó la mano, sacudió la pata y se quitó los trapos que tenía. Si no fuera por ese medio paso, el que tengo en la mano sería tu corazón. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Rugió Kim. Grimhou, Grimhou se giró, con la emoción escrita en su rostro medio enmascarado, Grimhou jaeger jaquez. Oro, rey, del desastre del viento. La respuesta de Kim también es cortisa y clara. Aunque tenía un rasguño en el pecho, la expresión de su rostro era tan emocionada como la de Grimhou. Al mismo tiempo, Kim levantó la palma y se sacudió un trapo blanco. Los ojos de Grimhou se abrieron, miró hacia abajo y casi al mismo tiempo escuchó un vip y apareció un rasguño en su cama. Parece que tú también eres una bestia, Grimhou entrecerró los ojos y miró a Kim. Seamos el uno para el otro. Entonces no hay nada que decir. Diciendo eso, Grimhou extendió sus garras en ambas manos y corrió hacia Kim. Las garras dejaron dos marcas de garras en el aire, y Kim extendió sus manos al mismo tiempo, enfrentándose al ataque de Grimhou. Ambos tenían espadas alrededor de sus cinturas, pero ninguno tenía intención de sacarlas. Son como dos bestias, atacando con sus afiradas garras, las garras chocan entre sí, haciendo un sonido más agudo que el choque de espadas. Pulse please. El golpe de la garra atrajo una serie de palas de viento en la niebla, y era difícil saber de cuál de las dos manos fue golpeado. Pero la espesa niebla blanca a su alrededor pareció ser cortada en pedazos por este golpe de garra, y se dividió en innumerables pedazos. Con un estruendo, un árbol del grosor de una persona cayó al suelo, el tronco se cortó en varias secciones y los cortes quedaron prolijos y prolijos. H.M.P.H., jajaja. Grimhou se paró frente a Kim, con las garras extendidas, y se rió maniáticamente. Es tan interesante, tan interesante. No esperaba encontrarme con un oponente tan interesante cuando vine a este mundo por primera vez. Es mucho más interesante que esa basura que irrumpió en hueco mundo la última vez. Que es tan gracioso, bastardo, comparado con Grimhou, la expresión de Kim parecía mucho más laboriosa. Ha pasado mucho tiempo desde que soy un espada. Vamos. Vamos a destrozarnos como bestias. Rugido. Si hay un rugido de bestias salvajes que parece estar ausente, proviene del denso bosque lleno de niebla. Innumerables vientos en forma de cuchillas viajan a través de la niebla, ya sea niebla o aire, este viento desordenado los corta en innumerables pedazos. En lo profundo de la densa niebla, apareció un claro en el interior del bosque. Mirando con atención, no era un espacio abierto en absoluto, pero los árboles circundantes de decenas de metros fueron cortados desde las raíces, divididos en varias secciones y se cortó un claro. A ambos lados del espacio abierto, había dos personas paradas respectivamente. Hinn extendió sus afiladas garras y cayó al suelo, sus garras se hundieron profundamente en el suelo y sus ojos se fijaron en la presa del lado opuesto. La ropa de su cuerpo se había hecho jirones y de ellos se filtraba sangre sangrienta. La sangre, mezclada con sudor, fluyó por el cuerpo de la bestia. Grimhou, por otro lado, parecía menos nervioso. También estiró sus afiladas garras, pero se puso de pie, con medio punto de desprecio en sus ojos. Aunque su ropa también estaba hecha jirones bajo las afiladas garras de Hinn, su cuerpo no resultó herido en absoluto, ni una sola gota de sangre fluyó. Tus movimientos se han vuelto lentos. Aunque posas decentemente, ya no tienes el carácter salvaje de una bestia. Rugido, Hinn no informó, pero dejó escapar un gruñido bajo. Aunque esto acaba de empezar, lo siento, se acabó. Grimhou extendió una mano y apuntó con sus garras a Kim como si apuntara al juguete que tenía en la palma. Aunque ambos somos bestias, hay demasiada diferencia de nivel entre tú y yo. Mira tu apariencia sangrienta, pero tus garras no pueden dejarme cicatrices. Ya has perdido, los débiles solo pueden convertirse en presa de los fuerte. Es imposible dejarte cicatrices, dijo Hinn. HMM, ¿hay alguien más, quien te lo dijo otra vez, mi arma es mi garra? Mientras hablaba, el cuerpo de Hinn de repente emitió una luz dorada. La bola de luz lo envolvió rápidamente y de ella surgieron rugidos bajos. Grimhou observó el cambio en Kim, la emoción reavivó en sus ojos. Ja 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 ja. Efectivamente, hay alguien detrás de ti. Vamos. Muéstrame tu verdadera fuerza. La luz dorada circundante se disipó gradualmente y una figura de cuatro patas apareció frente a Grimhou. Vi que la bestia que salía de la luz era tan alta como dos personas, y ésta seguía siendo su altura cuando estaba a cuatro patas. El pelaje marrón se puso de pie aturdido, y la gruesa cola golpeó el suelo detrás de él, haciendo ruidos fuertes y el suelo casi tembló. Y en la feroz cabeza de esta bestia, dos colmillos de más de un metro de largo, de color azul brillante, atravesaban su boca. Ja ja ja, realmente es una bestia. Me gustas mucho. Humano. Grimhou exclamó extasiado. Incluso las heridas de su cuerpo han sanado. Parece que puedo volver a disfrutar de diez artes de caza. Los usuarios de Zone Devil Fruit tienen una capacidad de recuperación que va más allá de la gente común. La boca de la bestia se abrió y salió la voz de Hinn. Bestia, nunca la había visto antes. ¿Es un tibre? ¿O un guepardo? Especias antiguas de fruta del diablo Zoan, fruta del tibre dientes de sable. No he oído hablar de eso, pero no importa. Puedes luchar si puedes. Grimhou voló hacia la bestia que era dos veces más alta que él, todavía no sacó el zampacudm, pero levantó sus afiladas garras en alto, apuntando a los ojos del tibre dientes de sable. Intenta dividir este gigante de la compra en dos. En el momento en que se elevó hacia el cielo, de repente pasó una ráfaga de viento. El viento era tan afilado como un cuchillo y atravesó el vientre de Grimhou. Grimhou. Aunque estaba protegido por una piel de acero, su cuerpo flotando en el aire cayó hacia atrás involuntariamente. ¿Qué fue eso ahora? Ya aprendí que tus afiladas garras pueden golpear la presión del viento antes, pero obviamente no te moviste ahora, Grimhou se quedó quieto y miró al inmóvil Hinn. Quizás no me entendiste cuando me presenté. Soy Hinn, el desastre del viento, uno de los tres desastres bajo el mando de Kaido, los piratas del señor bestia. Cero y pedir flores. Eso es todo. Hinn se levantó de repente, abrió mucho la boca y apuntó con sus dos colmillos afilados a Grimhou, acercándose a él a la velocidad del rayo. Es tan rápido, pero, aún es inútil. Grimhou usó la ruleta y se movió unos pasos ligeramente hacia un lado, esquivando fácilmente la ofensiva de Hinn. Los dos se detuvieron y se levantó una enorme cantidad de polvo del suelo. Como bestia, ya eres lo suficientemente fuerte. Pero frente a este tío, solo puedes ser cazado. Dijo Grimhou. De verdad, es así, dijo Hinn con indiferencia. Gastar. De repente, una columna de sangre brotó del pecho de Grimhou. Una profunda cicatriz se detuvo en su pecho. ¿Eh? Grimhou no reaccionó exageradamente, tocó la herida, es extraño, debe haber sido evitado, este es el poder del viento. Como dijo Hinn, los dos largos colmillos se volvieron borrosos. Mirando con atención, resulta que hay dos corrientes de aire parecidas a las de Uzumaki que giran alrededor de sus colmillos a gran velocidad, silbando. Por viento, te refieres a que, Grimhou frunció el ceño. Así es, si crees que puedes evitar mi ataque evitando mis colmillos, estás totalmente equivocado. Mis colmillos provocarán un viento más fuerte y cortarán a la presa en pedazos. Ja ja ja, eso no podría ser mejor. Finalmente es interesante y puedo soltar mis manos y pies y pasar un buen rato contigo. Arrogancia. Aunque Hinn estaba un poco enojado, Grimhou lo ignoró, pero lentamente cerró los ojos. Su majestad, ¿puedo usar un cuchillo? Quiero disfrutar de esta batalla. Después de unos segundos, la voz de Gulloe volvió a su mente. Te daré diez segundos y limitaré el período de regreso a la espada. Al escuchar la respuesta, las comisuras de la boca de Grimhou se torcieron. Ya es suficiente, su majestad. Este, este rugido, es de Lor Hinn, a un kilómetro del santuario Zanlon, cientos de poderes de frutas Zoandemon y poderes de frutas demon artificiales de Beas Pirates están estacionados aquí bajo las órdenes de Kaido. Ante el repentino rugido de las bestias salvajes, algunos de ellos entraron en pánico, mientras que otros estaban extremadamente emocionados. Además, como usuarios de la habilidad de la fruta Zoand, algunas personas incluso liberaron involuntariamente la habilidad de la fruta y adoptaron la apariencia de una bestia, rugiendo y respondiendo a la voz desde la dirección del santuario. Mirando desde la distancia hace un momento, apareció la barrera de agua de Lor Hinn, fue atacada por alguien, ¿qué es esa niebla blanca? No puedo ver la situación allí en absoluto. Kaido-sama no tendrá ningún accidente 473... ¡Qué tontería, Lor Kinn y Lor Hinn están aquí y, no me malinterpretes, Lor Kaido es invencible! Hubo susurros entre la multitud o entre la manada de bestias. De repente, otro rugido vino detrás del equipo. Entonces, ¿qué es eso? En el horizonte, a lo lejos, innumerables vacíos negros como boca de lobo aparecieron repentinamente de la nada. Y desde el hueco, innumerables sombras blancas brotaron como una inundación. Esa es la legión del vacío saliendo corriendo de la cavidad negra. A medida que el grupo vacío se acercaba cada vez más, la tripulación de los piratas de las bestias finalmente vio claramente la aparición de esas sombras blancas. Sí, es un monstruo. Eso es lo que dijo el maestro Kaido, el monstruo de hueco mundo, frente a la inundación de Void Legión, los miembros de los piratas no sólo no retrocedieron, sino que todos parecían emocionados. Cada vez más personas liberaron sus habilidades frutales, se convirtieron en bestias salvajes, se levantaron el pelaje, expusieron sus afilados colmillos y miraron a Shukun con ojos feroces. Rugido. Con el rugido de una bestia salvaje, la manada de bestias se agolpó y corrió hacia el grupo vacío. Innumerables enormes bestias feroces y el grupo Shu fueron destrozados, el rugido de Shu se mezcló con el rugido de la bestia salvaje, y la saliva y la sangre salpicadas también se entrelazaron, y era difícil saber de qué lado fluía. Cada vez se acumularon más cadáveres, formando varias pilas montañosas de cadáveres. Y las siguientes bestias y Shu, pisaron estos cadáveres y continuaron luchando. ¿Y con quién estás hablando? Wingstorm Hinn, que se ha convertido en un tigre gigante con dientes de sable, está desconcertado por el comportamiento de Grimhou. Dios. La sonrisa de Grimhou era sangrienta. Eh, dijo Hinn con desdén, Dios tuyo, ¿te dijiste cómo sobrevivía de mis manos? Grimhou también sonrió, de forma extraña. Mientras hablaba, Grimhou sacó la zampa kudn de su cintura y presionó sus garras contra la hoja, y el enorme reyatsu fluyó por sus garras y gradualmente se vertió en la hoja. La espada gradualmente brilló en azul y reyatsu formó una tormenta alrededor de Grimhou. Crujido. Rey leopardo. Auge. El espeso reyatsu se abrió de golpe, eliminando por completo el aire del jardín circundante. Incluso Hinn, que se había convertido en un tigre gigante con dientes de sable, no pudo evitar cerrar los ojos bajo el impacto de este reyatsu. Después de que la tormenta amainó, Grimhou salió del centro de reyatsu, su largo cabello azul ondeando al viento. Que, las personas en el círculo virtual también pueden transformarse, Hinn estaba un poco increíble, esta es tu apariencia real, de hecho, en comparación con antes, más como una bestia. Grimhou miró fijamente a Hinn, ignorándolo. Diez segundos. Abucheo. La figura de Grimhou de repente desapareció en el aire. Buena velocidad. No puedo ocultárselo a mis ojos. Como dijo Hinn, abrió la boca lo suficiente como para tragar a una persona y apuntó con dos colmillos gigantes a Grimhou que corría hacia él, tratando de aplastarlo de un bocado. Con un plop, Hinn dejó de moverse como si hubiera sido encantado. Abrió mucho la boca y su cuerpo se detuvo en su lugar, inmóvil. El aire circundante estaba inquietantemente silencioso, y la figura de Grimhou nunca ha aparecido desde que desapareció, soplo. En un instante, llovió sangre del cielo. Grimhou levantó su brazo derecho y salió de la espalda de Hinn después de regresar a la espada. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, teñido de rojo, y la mitad de su cuerpo permaneció en el cuerpo del tigre dientes de sable. Con un estallido, el enorme cuerpo del tigre dientes de sable cayó al suelo. Antes de que Hinn pudiera decir la última palabra, sus ojos perdieron su brillo y dejó de respirar. Y en el brazo derecho levantado de Grimhou, algo parecía latir. La bola de cerdo de color rojo brillante del tamaño de un coco es exactamente el corazón de Hinn. Dije, quiero tomar tu corazón. Grimhou desarmó a returning blade. Tan pronto como ejerció fuerza con su mano, puff, todo el corazón instantáneamente se convirtió en innumerables trozos de carne, que volaron por todos lados. Exactamente 10 segundos. En la oscuridad, Kaido sostuvo la lámpara y caminó por el estrecho y largo túnel durante un tiempo desconocido, y finalmente llegó a un espacio abierto. Levantó la lámpara en alto, pero no podía ver los alrededores de este espacio. Solo había unos enormes huesos blancos esparcidos por el suelo. Efectivamente, está aquí, la voz de Kaido estaba llena de ira y la lámpara que tenía en la mano cayó al suelo con estrépito. Las luces rodaron por el suelo 0,7. Además de los huesos, había muchos símbolos extraños dibujados en el suelo, que parecían una especie de ceremonia de sellado. El cuerpo de Kaido tembló, luciendo como si estuviera extremadamente triste. Las lágrimas estaban a punto de caer de los ojos de esta criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire. ¿Qué? De repente, Kaido le dio la espalda al cielo y dejó escapar un largo rugido. El rugido resonó en este espacio subterráneo durante mucho tiempo, casi sacudiendo el edificio sobre él. Sacó el cuchillo que tenía en la cintura y con fuerza se hizo un corte profundo en la palma, y la sangre brotó de la herida en un instante. Bebe mi sangre. Padre mío. Despierta de nuevo y venga trate mundo conmigo. Hubo un fuerte ruido que sacudió el cielo y la tierra tembló locamente. Ese temblor fue mucho más violento que un terremoto, como si viniera del fondo del corazón. A un kilómetro del santuario Fanlong, el ejército de bestias de los piratas de las bestias estaba luchando ferozmente con el ejército de Hueco Mundo. El violento terremoto se extendió aquí y no hay signos de debilitamiento en absoluto. Todas las bestias, incluido Shukun, dejaron de luchar al unísono y miraron hacia la cima de la montaña. Mirando desde la distancia, vi una enorme sombra negra que repentinamente atravesó la montaña, y el santuario en la montaña instantáneamente se convirtió en fragmentos. Lo que es, hay un presentimiento muy malo. Siento la sangre en mi cuerpo hirviendo, como respondiendo al llamado de esa sombra, la sombra negra se precipitó hacia el cielo, dio varias vueltas en el aire y finalmente aterrizó pesadamente en la cima de la montaña. Un par de enormes alas cubrieron el cielo y el sol, soplando y azotando un huracán 05. El terremoto aún no ha desaparecido, seguido de rugidos ensordecedores. La onda de sonido se extendió a varios kilómetros de distancia, era diferente al rugido de cualquier bestia y todas las criaturas a su alrededor no pudieron evitar taparse los ojos. Detrás del santuario, Grimhow acaba de abrir su cavidad negra, listo para regresar a hueco mundo. Este gran cambio repentino incluso lo hizo incapaz de mantenerse firme. En medio del rugido, miró hacia el cielo. Desde esta posición sólo se puede ver un ala enorme. Las alas están hechas de huesos blancos y los huesos están conectados con músculos, como un cuerpo medio podrido. No hay ningún nuevo enemigo registrado en los datos de su majestad, con esa enorme figura, incluso Grimhow no pudo evitar fruncir el ceño, sin atreverse a acercarse precipitadamente. En otro campo de batalla, Odiebeth lo vio claramente. También planeaba regresar a hueco mundo, pero la repentina vibración bajo sus pies y la repentina explosión del santuario frente a ella en fragmentos la hicieron retroceder cien metros con cautela. En un abrir y cerrar de ojos, el lugar donde se encontraba originalmente ya no existía. Una sombra negra con alas atravesó el suelo, saltó y aterrizó aquí nuevamente. Reflejada en los ojos de Odiebeth, se encuentra la figura de un dragón gigante. Para ser precisos, es el esqueleto de un dragón gigante. La cabeza del dragón, el cuerpo del dragón, las garras del dragón y el par de alas enormes todo prueba que se trata sin duda de un dragón gigante. Pero su cuerpo está formado casi en su totalidad por huesos blancos. Los huesos blancos están conectados intermitentemente con algunas hebras de carroña, como una momia. En el centro del dragón gigante, un enorme corazón emitía una tenue luz azul y latía con fuerza. Está vivo, antes de que Odiebeth tuviera tiempo de actuar, el dragón de hueso extendió sus alas nuevamente, deslizándose y volando hacia la distancia montaña abajo. Dondequiera que fueran las alas, quedaba un largo rastro de luz. Quiero correr. En un instante, usó partículas espirituales para crear un punto de apoyo bajo sus pies y la persiguió en la rueda que sonaba. Al mismo tiempo, otra sombra, Grimhoe, también voló tras el dragón de hueso desde atrás. Las ruinas en la cima de la colina volvieron a quedar en silencio. Kaido salió de las ruinas con paso inestable. Estaba aferrándose a una pared medio derrumbada, jadeando pesadamente, luciendo muy cansado. Incluso si sacrifico la mitad de mi vida, solo puedo hacer que tus huesos se muevan, entonces, por favor disfrútalo, me preparé para tu despertar, piratas de las bestias las almas de cientos de bestias. El dragón de hueso agitó sus alas y llegó al campo de batalla entre Beast Pirates y Shukun Shao en un instante. Es, un dragón. Es el esqueleto de un dragón. ¿Está vivo o muerto? Rugido. El rugido se cernió sobre el campo de batalla nuevamente, por donde pasaron las alas de los huesos, innumerables llamas azules se elevaron del suelo, como fuegos fatuos, y fueron absorbidas por el cuerpo del dragón de hueso. Al mismo tiempo, la gente en el campo de batalla comenzó a caer una tras otra. El dragón de hueso pasó sobre sus cabezas, sus ojos se abrieron de repente, sus cabezas se elevaron y sus bocas se abrieron hacia el cielo, sus mandíbulas casi dislocadas. Una luz azul salió volando de la boca y abandonó el cuerpo. Al mismo tiempo, los ojos y la piel de estas personas se volvieron pálidos y apagados, cayeron al suelo con un plop y rápidamente cambiaron de la forma de bestias a la apariencia de humanos comunes. No son sólo los humanos de los piratas de las bestias los que han mutado, ni siquiera el grupo del vacío es una excepción. Es sólo que el cambio virtual es mucho más simple y tosco. Dejaron escapar un rugido de dolor desgarrador y luego sus cuerpos se convirtieron en pequeñas partículas, brillando con una tenue luz azul, y se elevaron hacia el cielo. A medida que la luz azul era absorbida continuamente por el cuerpo del dragón de hueso, la carroña de su cuerpo comenzó a volverse brillante e incluso comenzó a proliferar, cubriendo los huesos. Con un fuerte estallido, el dragón de hueso simplemente aterrizó en el campo de batalla, abriendo un gran agujero en el suelo. Frente a la manada de bestias y la manada virtual frente a él, abrió mucho la boca y dejó escapar un largo gruñido, incluso su boca emitía una tenue luz azul. En este rugido, innumerables humanos y su cayeron, se convirtieron en luz azul y volaron hacia el dragón de hueso. En ese momento, Arribel y Grimhou también corrieron al lugar y vieron lo sucedido. Esta bestia está absorbiendo energía vital. Incluso mi alma se está desintegrando. Dijo Grimhou. No es sólo energía vital, mira Shukun, está devorando armas directamente. Aunque los dos son espada poderosos, al enfrentarse a este dragón de hueso, ambos mostraron vergüenza al mismo tiempo. La carne del cuerpo crece, se repone su propia carne devorando almas, en este mundo, en realidad hay especies de criaturas, la voz de Ollivet era severa y llena de urgencia. Ya no puedes verlo así. La energía de su alma está creciendo, así que debemos matarlo ahora. Grimhou estaba a punto de abalanzarse sobre él. Más despacio. Grimhou. Ollivet lo detuvo, esto es diferente a los enemigos anteriores, no puedes actuar precipitadamente. Grimhou volvió la cabeza, con expresión sombría. Así es, Grimhou, no actúes precipitadamente. En este momento, la voz de Uyue apareció de repente en la mente de los dos. Su majestad. Escuchen, Ollivet, Grimhou, este dragón de hueso frente a ustedes no es una criatura de este mundo, cómelo. Cómelo. Padre. Trágate todas estas almas humildes y deja que se conviertan en tu carne y sangre. Kaido miró todo lo que había debajo de la montaña, su frágil rostro volvía a estar radiante. Es realmente atroz, Kaido. De repente, una voz vino detrás de Kaido, se dio la vuelta apresuradamente y vio a un hombre parado detrás de él con una capucha y una capucha que le cubría la cara. ¿Quién eres? Al ver aparecer a alguien, Kaido fingió estar tranquilo, se puso de pie y ocultó el hecho de que estaba extremadamente débil. Almirante de la marina, sonríe. Fujitora se quitó la capucha, dejando al descubierto su rostro y sus ojos ciegos. Ese es Marine, je, 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 nunca te había visto Marine tan estúpido que te atreves a pararte frente a los cuatro emperadores sin ayuda de nadie. Dijo Kaido con una sonrisa desdeñosa en su rostro. Pero él estaba murmurando en su corazón, ¿podría ser que estaba demasiado concentrado en la ceremonia de resurrección? Esta persona vino detrás de mí en silencio y mi aquí de observación no lo notó en absoluto. Aunque la marina y los cuatro emperadores son posiciones irreconciliables, pero después de escuchar lo que dijiste, todavía quiero recordarte, no desacredites a los cuatro emperadores. Dijo Fujitora. ¿Qué quieres decir? Kaido exhaló algo así como vapor por sus fosas nasales, luciendo muy enojado. Los cuatro emperadores son los señores supremos del mar y piratas atroces, pero al menos siguen siendo humanos. Y tú eres solo una bestia. Auge. Antes de que Fujitora terminara de hablar, el puño de Kaido voló hacia él. Fujitora sacó el cuchillo del bastón en un instante, bloqueando el ataque. El suelo levantó polvo y el golpe de Kaido fue tan poderoso que incluso rompió el suelo a través del cuerpo de Fujitora. Y la mano de Fujitora que sostenía el mango del cuchillo casi quedó destrozada por el veneno. H.M.P.H., Fujitora cerró los ojos con fuerza, mostrando una sonrisa desdeñosa, ¿qué? ¿Te golpearon en el estómago y estás tan enojado? ¿Qué temperamento tan grande, realmente no tengo ningún entrenamiento como ser humano y no soy tan bueno como una bestia? Parece que sabes mucho, humano. Las fosas nasales de Kaido volvieron a rociar niebla, en Marine Tree Admiral, nunca había escuchado una sonrisa así. Dime, ¿quién diablos eres? Fujitora empujó la espada y empujó a Kaido medio paso hacia atrás. Al mismo tiempo, también saltó hacia atrás una cierta distancia. Se desabrochó la capa, dejando al descubierto el kimono morado y los fuecos debajo de la capa. Tu atuendo, frente al atuendo de Fujitora, Kaido, naturalmente, está muy familiarizado con él. Sus manos estaban manchadas con la sangre de esta persona vestida. De hecho, soy un almirante que acabo de asumir el cargo en la marina. Sin embargo, antes de eso, aunque estuve fuera de casa durante muchos años, nunca me atreví a olvidar mi estatus noble. Soy un samurái de Wano Kuni. Sonríe. Dicho esto, Fujitora sacó y corrió hacia Kaido nuevamente. Kaido sacó la maza por detrás y la pasó frente a él. Fujitora esquivó su ataque ágilmente, pisó la maza con destreza y saltó para pararse sobre el hombro izquierdo de Kaido. Vete al infierno, bestia. Fujitora apuñaló la acilada hoja directamente en el cuello de Kaido, solo para escuchar un pop. Kaido estaba inexpresivo y el cuchillo en su cuello no logró penetrar su cuerpo. La hoja tembló y emitió un zumbido. Kaido se burló, estiró el brazo y agarró sorprendido a Fujitora, que todavía estaba sobre su hombro. En manos de Kaido, la figura de Fujitora es casi como una muñeca a merced de los demás. Al mismo tiempo, la otra mano de Kaido ya había recibido la maza, la levantó en alto y estaba golpeando fuerte a Fujitora en la cabeza. Estallido. El suelo se hizo añicos en un instante, la maza no tocó a Fujitora, sino que de repente cayó hacia abajo, profundamente incrustada en el suelo. ¿Qué pasó? Fujitora pateó y la espada cortó el brazo de Kaido, emitiendo un sonido chirriante. Aunque ejerció suficiente fuerza para cortar todo su brazo, solo quedó una marca superficial de cuchillo en la mano de Kaido. Pero Fujitora aprovechó la tendencia y se liberó del control de Kaido. Dio un salto hacia atrás y aterrizó en el suelo. Bastardo, ¿qué hiciste? Kaido miró la maza en el suelo, lleno de perplejidad. ¿Por qué el palo que estaba a punto de aplastar el cráneo de Fujitora de repente cayó al suelo hasta la mitad, como si fuera arrastrado hacia abajo por una fuerza invisible? Eso es lo que debería preguntar, Kaido. ¿Qué hiciste para tener la piel tan dura? Los ojos de Fujitora estaban fuertemente cerrados, haciendo imposible ver lo que estaba pensando. ¿H. M. H. ¿No ladran alegremente uno por uno? Ustedes los humanos ni siquiera pueden cortar la piel de un animal. ¿Por qué ustedes los humanos todavía tienen la cara para adoptar una postura superior? Es tan fácil admitirlo con tu propia boca, yo, originalmente pensé que eras al menos un animal mitad humano con sangre mitad humana. Pero ahora parece que eres solo un animal puro. Fujitora volvió a levantar el cuchillo ligeramente tembloroso, frente al corazón de Kaido, y una luz extraña comenzó a brillar en la hoja. ¿Humano? ¿Humano? No bromees, no tengo ese tipo de nivel bajo de sangre en mi cuerpo. Kaido también llevaba la maza en el hombro de, Limozao. Presuntuoso. Bastardo. Mi sangre está llena de la sangre noble de mi padre. Es completamente diferente a la tuya. Kaido puso los ojos en blanco y miró a lo lejos detrás de Fujitora, el dragón de hueso que estaba devorando las almas de la manada de bestias y del grupo virtual. Pero en solo unos minutos, la carne y la sangre del cuerpo del dragón de hueso crecieron mucho y envolvió por completo su corazón. En el terreno, el número de cadáveres también se ha multiplicado varias veces. O las bestias salvajes siguen avanzando una tras otra, estirando sus colmillos y garras y corriendo hacia el dragón de hueso. Entonces, ¿eres el hijo de ese dragón? Fujitora giró levemente la cabeza. Kaido no respondió y un gas blanco volvió a salir de sus fosas nasales. Entonces, así como mis ancestros decapitaron a tus ancestros, yo también te decapitaré en este santuario. Los vasos sanguíneos del cuerpo de Kaido estallaron repentinamente, su piel se enrojeció y sus dos fosas nasales escupieron ira continuamente. Dijiste, Ryoma es tu antepasado, así es. Soy descendiente de Ryoma, el legendario samurai que mató al malvado dragón hace cien años. El rostro de Fujitora estaba lleno de orgullo. De repente, Kaido se volvió loco y corrió hacia Fujitora. Su alto cuerpo pisó el suelo y el suelo tembló levemente. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Fujitora. Tan rápido. Aunque el observacionaki de Fujitora es lo suficientemente refinado, la velocidad explosiva de Kaido en este momento es incluso más rápida que la de él. Antes de que Fujitora pueda reaccionar las manos alcistas han rodeado a Kuo sin callejones sin salida. Fujitora no tuvo más remedio que utilizar su armamento no especializado. Aki endureció su cuerpo y tomó los brazos de Kaido. Con un estallido, Fujitora sintió que todos los huesos de su cuerpo temblaban y crujían. El extraño poder de este tipo, si no fuera por armamentaki, me temo que todos los huesos de mi cuerpo se habrían roto, Fujitora apoyó sus brazos para bloquear las manos de Kaido tanto desde el lado izquierdo como desde el derecho. Los cuatro brazos de 033 se enredaron y hubo un punto muerto por un tiempo. Justo cuando Fujitora estaba temblando, de repente sintió un dolor agudo en el lado izquierdo de su pecho, como si lo hubieran golpeado con algún instrumento contundente. Antes de que el dolor pudiera extenderse por todo su cuerpo, una bocanada de sangre brotó de su boca y todo su cuerpo también salió volando. Fujitora luchó por levantarse del suelo y luego escupió otra bocanada de sangre. Armamentaki estaba desarmado, él mismo no lo vio, su pecho estaba cubierto de grietas. ¿Qué, Fujitora estaba dolorida y desconcertada, es obvio que mis manos están bloqueadas por mí, no es como una patada de mis pies, atacándome sí, qué diablos, norte, parece que te sobreestimé. Kaido se cruzó de brazos, con el desdén escrito en todo su rostro. No, lo sobreestimé a todos ustedes, humanos. Los descendientes de Ryoma sólo están en este nivel. Debe decirse que Ryoma en ese entonces era sólo un héroe que fue promocionado por otros. Si no fuera por un truco de conspiración, ¿cómo podría sería posible matar a mi padre? Los antepasados fueron insultados y Fujitora, naturalmente, se llenó de justa indignación. Pero en su mente, lo que era más confuso era el misterio. Chicos, ¿qué clase de monstruos sois? También estáis del lado del maestro de Hueco Mundo. ¿El maestro de Hueco Mundo? Aunque no lo había visto antes, no vale la pena mencionar ese tipo de cosas delante de mi padre. Dijo Kaido con orgullo. Cosa bastarda, Kaido volvió a mirar al dragón de hueso en la distancia y se dio la vuelta. Tú también eres el poder de la fruta del demonio, ¿verdad? Justo ahora, mi maza cayó al suelo de repente, ¿debería ser la frutalogía? Kaido repentinamente cambió de tema, Fujitora no podía entender qué iba a hacer, pero también tenía una expresión evasiva en su rostro. Logía, para Mecía, Zoan. Cada una de estas frutas deslumbrantes esconde el poder de los demonios. Ustedes, las personas con capacidad de frutas, las han considerado durante mucho tiempo como parte de su cuerpo, pero sabían que estas frutas del diablo, ¿qué son? ¿Dónde? ¿Viene de? Fujitora no puede responder a esta pregunta. No es exagerado decir que este asunto es el mayor secreto del mundo entero. Tal vez sólo unas pocas personas lo sepan, o tal vez ni siquiera una persona lo sepa. El árbol de la fruta del diablo. De la boca de Kaido, estas seis palabras fueron dichas con firmeza. Los rasgos faciales de Fujitora están casi retorcidos. Ha estado viviendo en todo el mundo y también ha escuchado esta palabra en algunos canales, pero no hay evidencia que demuestre que, haz, realmente exista. Fuego, hielo, luz y otras habilidades naturales. Caucho, espinas, manantiales y otros poderes sobrehumanos. Y osos, tibres, leopardos y otras formas de bestias. Todo en este mundo tiene su correspondiente fruta del diablo. Y todo estas frutas del diablo crecen en el mismo árbol. Ese árbol es el árbol de la fruta del diablo. Todo tiene su correspondiente fruta del diablo, Fujitora se sorprendió. Así es, el libro ilustrado de las llamadas frutas del diablo es sólo una creación limitada de su autoengaño humano. Hay cientos de millones de frutas del diablo. Simbolizan el poder y también simbolizan la forma más primitiva de este mundo, y es el fundamento de este mundo. Por lo tanto, el árbol de la fruta del diablo, también conocido como el árbol del mundo. ¿Cómo es posible, el árbol del mundo cómo podría ser la obra maestra del diablo, fruta del diablo, este nombre lo toman ustedes los humanos, ¿verdad? Tienen miedo del poder de la fruta, así que los llaman fruto del diablo. Incluso inventan el dicho de que el diablo reside en la fruta. ¿Cómo? Irrespetuoso. Fruta existía mucho antes de que ustedes, los humanos, aparecieran. Su nombre original no era fruta del diablo, sino, fruta del mundo. La expresión de Kaido en su rostro era de mucha emoción. El fruto del mundo, cada palabra de Kaido impacta la percepción que Fujitora tiene del mundo. Así es, el fruto del mundo, el árbol del mundo. Es el origen de todo lo que hay en este planeta cubierto por agua de mar. Antes de que ustedes, los humanos, aparecieran, el árbol del mundo crecía silenciosamente en el centro de este planeta, gestando es el fruto que condensa el poder de todas las cosas. Crecer en el, centro del mundo, podría ser. Un nombre apareció en la mente de Fujitora. El centro del mundo, así es como lo llaman los humanos, Rafot. Raftel, no es ese el final del legendario Grand Line, el lugar donde el hermano de Wan Piece, de Luogie, enterró el gran tesoro secreto, es mocoso, Luogie, ha estado en el centro del mundo, pero no entiende nada. La grandeza del árbol del mundo está más allá de tu comprensión. Y mi padre, dicho esto, Kaido abrió los brazos y apuntó al dragón de hueso en la distancia, como si estuviera adorando a un dios. Mi padre es el dios que ha vivido en Raftel con el árbol del mundo desde la antigüedad, su nombre es el dragón, Nidog. Nidog, frente a este nombre del que nunca había oído hablar antes, Fujitora no sabía qué tipo de expresión enfrentar. Fruta del diablo, árbol del mundo, dragón Nidog. Aunque es un almirante de la marina, ha viajado por todo el mundo durante muchos años y tiene un amplio conocimiento de las publicaciones de blogs, pero frente a los comentarios de Kaido, parece un niño que no entiende nada. Entonces, ustedes los humanos realmente no entienden nada, el rostro de Kaido mostraba una sensación de soledad, lo único que puedes hacer es ser la comida de tu padre, parece que la suposición anterior estaba equivocada, pensó Fujitora. Kaido no está tratando de convertir a los piratas de las bestias en una religión de adoración de dragones, solo está acumulando comida para su padre, el dragón Nidog, que monstruo tan horrible, entonces, tienes que formar un equipo compuesto enteramente de poder de fruta demoníaca para prepararte para la recuperación del dragón después de su resurrección, dijo Tijer con voz ronca. La fruta del mundo, esa es la fruta del diablo en tu boca, es la comida favorita de mi padre. El poder contenido en la fruta puede hacer que el alma de la gente común sea cien veces más fuerte. Especialmente la fruta del diablo de Zoan, se basa en es famoso por su vigorosa vitalidad. Para los padres, no solo hace que el alma sea más deliciosa, sino que también repone la fuerza física del padre de manera más efectiva, dijo Kaido. Inesperadamente, uno de los cuatro emperadores a los ojos de la gente, el grupo pirata bajo Kaido de las bestias, es en realidad comida preparada para una bestia, bastardo. Kaido giró la cabeza y miró a Fujitora con una cara espantosa. Falta de respeto al padre. ¿Cómo sabes su grandeza? No me importa si el padre del que hablas es un gran dios o un demonio inmundo. Mientras amenace a las criaturas de este mundo, definitivamente será erradicado por las fuerzas de la justicia. Esta es una verdad que nunca desaparecerá. Cambia sin importar en qué mundo estés. Dijo Fujitora, y volvió a adoptar una postura lista para comenzar. No importa en qué mundo estés. No seas demasiado arrogante, humano, eres sólo un reptil atrapado en este mundo. El padre que realmente ha visto innumerables mundos es una existencia que no puedes entender. Los ojos de Kaido no estaban dispuestos a dejar al dragón gigante en la distancia por un momento. Miró al dragón y observó a su padre chupar las almas de los humanos y de Shu, y recuperar su cuerpo poco a poco. Su rostro estaba lleno de piedad y valentía. Gloria, como si apreciara un milagro. ¿Inumerables mundos? Fujitora se sorprendió, acabaste de decir que el dragón se alimenta de la fruta del diablo, ¿por qué te sorprende? La fruta del diablo que los humanos consideran un tesoro es de hecho el alimento más común para tu padre. Sin embargo, hay una cosa que te equivocaste. La fruta del diablo es sólo el refrigerio de mi padre, y la verdadera comida de mi padre. Es el árbol del mundo mismo. Traga, el dragón que se tragó el árbol del mundo, así es. Al comienzo del nacimiento del mundo, sólo había dos formas de vida en este mundo. Una es el árbol del mundo que dio origen a todas las cosas. Todas las criaturas en el mundo nacieron después de beber su savia. La otra, es mi padre, el dragón gigante que devoró las raíces del árbol del mundo, Nedog. Nadie sabe de dónde vino mi padre, al igual que nadie sabe cómo nació el árbol del mundo. Mi padre sólo tiene una misión, que es comer todo. Las raíces del árbol del mundo y envían toda la vida en este mundo al reino de la muerte. H.M.P.H., la historia está bien hecha, se rió Fugitora. Dado que ese dragón tiene habilidades tan grandes, ¿por qué Ryoma lo mató? Todo lo inventaste tú. Kaido. Fugitora agarró la espada con fuerza y corrió hacia Kaido. Hay círculos de luz violeta envueltos alrededor de la hoja la luz se extiende como ondas. Con un fuerte golpe, Fugitora cayó al suelo. Otra fuerza invisible, escapando de su aquí de observación, atacó repentinamente a Fugitora desde un ángulo muerto. Fugitora fue arrojado al suelo y el suelo se cubrió de grietas. Estás frente al hijo del gran dragón gigante Nidog, mortal, ¿crees que puedes ganarme o lastimarme? Dijo Kaido triunfalmente. Fugitora, que yacía en el suelo, mostró una sonrisa a pesar de que la comisura de su boca estaba inyectada en sangre. Cero y pedir flores. ¿Qué significa esa sonrisa? ¿Queda algo atrás? Kaido sintió que algo andaba mal y miró a su alrededor, pero no encontró nada inusual. Antes de que pudiera reaccionar, una enorme bola de fuego cayó desde lo alto de su cabeza dejando un largo rastro negro. Hubo otro fuerte golpe y Kaido levantó el brazo y golpeó el aire. La enorme bola de fuego explotó en innumerables fragmentos diminutos en un instante y chispas se esparcieron por todas partes. ¿Qué? Fugitora abrió mucho los ojos y no podía creerlo, puedo aplastar el meteorito con las manos desnudas. Humano, como dije, mi padre es un gran dragón que ha destruido innumerables mundos. ¿Cómo puedes derrotarme con una habilidad tan pequeña? dijo Kaido con arrogancia. H.M.P.H., también dije que soy descendiente del guerrero asesino de dragones Longma. Mis antepasados mataron a ese dragón gigante. Como descendiente de Longma, ¿cómo puedo perder contra los descendientes del asesino de dragones? Fugitora sostuvo el cuchillo y se levantó temblando. Está cegado, irradiando luz púrpura y cautivando a Aki. Nunca olvidas el nombre Ryoma. Parece que estás muy orgulloso. Kaido de repente golpeó sus puños y todo su cuerpo comenzó a exudar un aura asombrosa. Entonces déjame aplastar tus ilusiones. Usa mi verdadero gesto. Una nube de niebla negra emanó del cuerpo de Kaido y se reunió nuevamente, envolviéndolo en ella. Aunque Fugitora no podía verlo con sus ojos, el enorme poder creciente no podía esconderse de sus sentidos. ¿Qué clase de poder es este? En la niebla negra, el cuerpo de Kaido estaba retorcido y no podía ver la forma humana en absoluto. Innumerables extremidades distorsionadas están a punto de moverse sobre el fondo negro, haciendo que la gente sude incontrolablemente. Guudú guudú, los sonidos de huesos rotos y carne desgarrada vinieron de la niebla negra y, al mismo tiempo, se escuchó la voz bestial de Kaido. Desesperación. Humano. Desesperación frente a mi serpiente de ocho cabezas Kaido. 1. Los ojos de Fugitora no pueden ver los cambios en Kaido frente a él, pero su excelente Aki de observación ya ha representado el contorno del monstruo frente a él en su corazón. Las escamas de serpiente rodaron sobre las rocas, haciendo un crujido. El sonido de la bocetada fue causado por la cola de la serpiente golpeando el suelo, a pesar de que ya estaba lleno de grietas. Además, la voz de la letra de la serpiente temblando en el aire una tras otra hizo que la gente sudara más. En este momento, Kaido ha perdido por completo su apariencia original. Todo el cuerpo alto se convirtió en una boa constrictor gigante, su piel estaba cubierta de escamas y su cola era tan gruesa como si dos personas la abrazaran. Y desde la parte superior del cuerpo, se ramificaron ocho enormes cabezas de serpiente. Cada cabeza de serpiente tiene forma de triángulo, con dientes afilados que sobresalen de la boca, emitiendo débilmente cuatro ocho tres una luz verde fría. Los dieciséis ojos poseen un poder impresionante, entre los cuales cuatro pares brillan con una luz escarlata, mientras que los otros cuatro pares son relativamente tenues. A diferencia de las boas constrictoras ordinarias, cada serpiente tiene un par de cuernos en la cabeza, exactamente iguales a los cuernos del dragón gigante ni dog. Mal, la frente de Fugitora continuó estallando en sudor frío, como era de esperar, no eres humano en absoluto, es solo que no esperaba que fueras un monstruo tan extraño. Soy la gran pitón que mordió el Idrasil junto con mi padre. Dijo una de las cabezas de Kaido. Junto compadre. La voz del otro jefe habló con dureza. Arrastra al mundo al abismo de la destrucción. Conduce la vida al reino de la muerte. Destrucción. Muerte. Maldita sea, Fugitora sintió el miedo más primario a los seres vivos. En su mente, no podía pensar en una manera de erradicar este monstruo en absoluto, e incluso él incluso tuvo la idea de planificar una ruta de escape. De decenas de miles de hermanos, soy el único que queda. Kaido continuó. He completado la gran tarea de resucitar a mi padre. Padre. Resurrección. La tercera cabeza con voz débil siguió siguiéndola. Humano, no dijiste que tu padre fue asesinado por tu antepasado Ryoma. No seas tan ingenuo. Inocente. El quemator Ryoma era sólo el cuerpo de mi padre. Ese débil ser humano atacó a mi padre mientras dormía. El héroe en sus corazones es un villano tan traicionero. Ataque furtivo. Villano. Ataque furtivo Fujitora se confundía cada vez más cuanto más lo escuchaba. El árbol del mundo concibe la vida, y el padre destruye la vida comiendo las raíces del árbol. Cuando el árbol de la vida existe, el padre existe. Cuando el árbol de la vida muere, el padre completa su misión. Cayó en un sueño profundo. Vida y muerte. Después, el árbol de la vida volverá a crecer y el padre despertará nuevamente. Esta es una reencarnación. Mucho antes de que naciera tu civilización, tu padre experimentó y destruyó innumerables mundos con sus propias manos. Vida-muerte. Sin embargo, en esta reencarnación, la geografía de este planeta parece haber sufrido cambios tremendos. El área del mar se ha vuelto sin precedentes y el centro del mundo también se ha convertido en una pequeña isla. Oceanos. Islas. El árbol del mundo ha crecido exuberantemente, y el fruto del mundo ha madurado. Originalmente, era hora de la resurrección del padre, y era hora de que nosotros, los hijos, despertáramos al padre. Sin embargo, el lugar donde donde su padre dueñó estaba muy lejos del lugar original debido a la deriva de la isla. Y ustedes, los seres humanos, en realidad establecieron un país en la tierra donde su padre dueñó y... Así es, Wanokuli, dijo Fujitora. Kaido no le respondió, ese tipo llamado Ryoma casualmente encontró a su padre dormido y desmembró su cuerpo, bastardo. Ryoma. Gritaron los otros contrabandistas. Pero es inútil. El ciclo del mundo no se romperá. He despertado a mi padre otra vez. Aunque me tomó muchos años y fingí ser un ser humano, todo valió la pena. Cuando mi padre se recupere pronto, podremos empezar de nuevo. Regresa al árbol del mundo, come sus raíces, destruye este mundo. Al escuchar las palabras de Kaido, el corazón de Fujitora volvió a ser golpeado con fuerza. La reencarnación del mundo, la verdad de Ryoma, siempre están desgarrando la creencia de Fujitora. Sin embargo, como la principal potencia del mundo, estas cosas no lo cegaron. Fujitora entendió que lo que se debe hacer en este momento es detener al dragón y matar a Kaido. Fujitora estabilizó a la fuerza los latidos de su corazón, analizando la situación de la batalla. Aunque las ocho cabezas de Kaido están detectando activamente la letra, él usa observación Aki, pero solo siente la actividad de cuatro cabezas. Usar la mitad de la vida para despertar al dragón, significa esto, los ojos de las ocho cabezas de serpiente se abrieron de par en par al mismo tiempo, cada una de ellas mostraba un rostro feroz, sacando sus colmillos. Bastardo. Descubierto. Las cabezas de serpiente entraron en pánico. H.M.P.H., un simple humano, incluso con cuatro cabezas, es suficiente para lidiar contigo. Entonces, sería genial. La espada de Fujitora, cubierta de luz púrpura, atravesó el aire y cortó a Kaido. Y la cabeza de serpiente de Kaido no mostraba ninguna debilidad, sus ocho cabezas eran como ocho manos y pies, atacando ágilmente a Fujitora que corría hacia él. Bajo, bum, bum. Los dos rápidamente lucharon juntos. Bajo el intenso ataque de los contrabandistas, Fujitora puede entrar y salir del campo de batalla con facilidad gracias a su excelente observación aquí. El cuchillo en su mano cortó el cuerpo de Kaido innumerables veces, pero no pudo rayar 5, coma ocho de sus escamas. Y los colmillos de Kaido casi perforaron el cuerpo de Fujitora innumerables veces y fueron bloqueados por su espada sin excepción. El veneno verde salpicó por todas partes y todo lo que tocó el veneno, ya fueran árboles o rocas, se derritió rápidamente en un charco de agua negra. Humanos astutos. No os resistáis más. Kaido gritó. Este mundo está condenado. Humanidad. Muere. Gritaron las cabezas de serpiente. Pero Fujitora no habló, pero mostró una sonrisa en la comisura de su boca. Auge. Hubo un fuerte ruido y con los fuertes temblores del suelo, el cuerpo de la serpiente de ocho cabezas Kaido cayó al suelo en un instante. Mi cuerpo, y Kaido se desplomó y Kaido se desplomó en el suelo, sintiendo solo decenas de toneladas de peso en su cuerpo, y era extremadamente difícil incluso levantar el cuello. Manipular la gravedad, esta es la habilidad de mi fruta del diablo, no, la habilidad de la fruta del mundo. Fujitora levantó su cuchillo y corrió hacia el inmóvil Kaido. Es tu destino que te mate la comida que solías comer. Cosa malvada. Bajo. Sangre sucia se derramó por todo el suelo, y cuando Fujitora levantó el cuchillo en su mano, una enorme cabeza de serpiente voló alto. Hubo otro golpe y la cabeza de la serpiente hizo un gran agujero en el suelo. Quedan siete. Es así de simple. Estúpido mortal. Fácil. Estúpido. Antes de que Fujitora se diera la vuelta, sintió una fuerza espesa que se elevaba lentamente detrás de él. El cuerpo de Kaido se ha levantado de nuevo, Fujitora está completamente cubierta por la sombra y las cabezas de serpiente están expresando la carta con entusiasmo nuevamente. ¿Cómo es posible? Obviamente está restringido por mi gravedad, la cabeza de serpiente de Kaido abrió mucho la boca y una bola de energía negra seguía acumulándose en la boca. El resto de las cabezas de serpiente también abrieron la boca una tras otra, un rayo escarlata salió disparado de las otras cabezas de serpiente y finalmente se fundió en la bola de energía. La bola de energía gradualmente se hizo más grande, se llenó de niebla negra y de vez en cuando aparecían relámpagos apuntando a Fujitora. Morir. Humanidad. En el campo de batalla, a un kilómetro de distancia, se ha vuelto mucho más tranquilo. Ya sea el grupo de las bestias o el grupo virtual, solo quedan unos pocos restos y generales derrotados. Los cadáveres se amontonaron en muchas colinas y todos los muertos volvieron a tomar forma humana, con la piel arrugada y pálida, como si les hubieran quitado toda la sangre. Y su es aún más sencillo. Ni siquiera deja un cadáver. Todos ellos se convirtieron en fragmentos de partículas espirituales y volaron hacia el cuerpo de Nidog. Al mirar a Nidog nuevamente, ha perdido por completo la apariencia del dragón de hueso. La piel negra como boca de lobo formaba su cuerpo como la noche, y las afiladas escamas del dragón brillaban con el brillo de la obsidiana, cubriendo cada centímetro de su piel. Todo su cuerpo también se ha vuelto mucho más grande, con la cabeza en alto y el pecho en alto, alcanzando una altura de cien metros. Un par de alas de dragón se extendieron en lo alto, cubriendo el cielo y el sol. Todas las membranas neumónicas de las alas del dragón han sido completamente restauradas, volviéndose translúcidas y llenas de dureza. La feroz cabeza de dragón rugió hacia el cielo, la tierra tembló y el cielo se hizo ánicos. Los dientes afilados, la mirada feroz y esos cuernos afilados parecen destrozar el mundo entero. Maldita sea, para que este tipo se recupere por completo, Grimhau miró a Nedok con ansiedad escrita en todo su rostro. Y Ollivet cerró los ojos y escuchó a Guiyue susurrar en sus mentes. Inesperadamente, este dragón tiene un origen tan aterrador, el rostro de Ollivet estaba cubierto bajo su cuello y no podía ver la expresión. En el salón principal del Boyd Night Palace, Guiyue transmitió la información que monitoreaba de Kaido a Grimhau y Ollivet palabra por palabra. G. Es sólo un dragón, no importa cuál sea su origen, su majestad, sólo eche un vistazo, lo haré pedazos de inmediato. Grimhau desenvainó su espada y cargó. Espera un minuto, Grimhau. Guiyue dijo con voz tranquila. Este tipo, voy a conocerlo en persona. Su majestad, usted personalmente, Grimhau y Ollivet se preguntaron al mismo tiempo. En el palacio Shouye, Aizen y Chimaru, también mostraron expresiones de sorpresa. Su majestad, ¿es eso realmente necesario? Dijo Ichimaru Guiyue sonrió levemente, aunque es un dragón, según la información, puede ser considerado como el dios original de ese mundo. Ya que quieres apoderarte de ese mundo, ¿cómo no saludarlo? Simulacro de viruela. Mientras hablaba, Guiyue se puso de pie y, tan pronto como levantó la mano, se abrió una cavidad negra en un costado de su cuerpo. Quizás sea posible obtener un poder que no ha sido descubierto, la voz de Guiyue desapareció gradualmente y su figura también desapareció en la cavidad negra. En el mismo momento, frente a Nidog, también se abrió la salida de la cavidad negra. Las enormes pupilas escarlatas de Nidog también centraron su mirada en la cavidad negra. Guiyue salió de la cavidad negra y se quedó en el aire con una sonrisa de confianza en su rostro, su túnica blanca ondeando al viento. Al escuchar dos pitidos, de repente aparecieron dos figuras detrás de Guiyue. Su majestad, Grimhou y Ollivet se arrodillaron en el aire. No eres humano. El dragón no abrió la boca, pero una voz atronadora explotó sobre las cabezas de los tres. Oh! ¿Puede hablar? Eso sería mucho más fácil. Dientes afilados sobresalían de la boca del dragón, llenos de hostilidad. Déjame decirlo brevemente, Guiyue abrió una palma y la estiró hacia Nidog, estoy aquí para quitarte la vida. El silencio envolvió todo el espacio. Parece que incluso el tiempo se ha estancado, no sé cuánto tiempo ha pasado. P.F.F.T. Ja, 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 la risa fue como un rayo caído del cielo, saliendo de la boca de Nidog. Estúpido. ¿Sabes qué tipo de existencia es el viejo? ¿Quitarle la vida? ¡Qué mocoso! El dragón gigante Nidog, el dragón de la desesperación, el dragón de la perdición, el dragón que se come las raíces del árbol del mundo. Buena, dijo Guiyue palabra por palabra. Ahora que lo sabes, todavía te atreves a decir palabras locas. Este viejo es el dios de este mundo. Guiyue lentamente sacó la zampacudm de su cintura, frente a las cejas de Nidog. Casualmente, también soy un dios. El dios del círculo virtual, el dios de la conquista del mundo. Ahora, soy el niño que ha venido a apoderarse a este mundo. Presuntuoso. Las pupilas de Nidog se contrajeron repentinamente y, en un instante, una garra de dragón se extendió hacia Guiyue. Con un zumbido ahogado, Guiyue, Grimfow y Ollivet desaparecieron frente a Nidog. Dije, soy el dios que conquista todos los mundos. Tú eres el presuntuoso, dragón. Con un estallido, Nidog dejó escapar un rugido severo y uno de sus cuernos de dragón giró en el aire y voló alto, los enormes cuernos de dragón giraban en el aire, Guiyue sostenía el cuchillo en una mano y se paró en el aire detrás de Nidog con una cara indiferente. Tú. Humilde mortal. El rugido enojado de Nidog, como un trueno del cielo, explotó frente a Guiyue. Guiyue levantó las comisuras de la boca y entrecerró los ojos para mirar al dragón. ¿El dragón del mundo? Es sólo este nivel, el cuerno del dragón se hundió bruscamente en el suelo y el enorme dragón mundial se enfrentó a Guiyue en el aire. Extendió sus enormes alas y toda la tierra quedó envuelta en sombras. Luego hubo una ráfaga de viento tiránica y el viento y la arena levantados por las alas casi arrancaron la carne y la sangre humana de los huesos. El cuerpo aparentemente voluminoso de Nidog en realidad se elevó en el aire mirando a Guiyue con enojo. Oh, con un cuerpo tan voluminoso pensé que tus alas eran sólo para decoración. Guiyue se rió. Rugido. El dragón gigante rugió de nuevo, abrió su boca ensangrentada, los dientes del dragón brillaron lata y corrió directamente hacia Guiyue. Un dragón y una persona formaban un marcado contraste en el aire. Comparada con el dragón de 100 metros de altura, la figura de Guiyue era como una hormiga frente a él. Pero Guiyue no se inmutó en absoluto, no sólo no lo esquivó, sino que corrió directamente hacia el dragón. Sostuvo el cuchillo en la mano de 741 luz dorada fluyó sobre la hoja. Bajo. Un largo y rugú resonido metálico resonó en el cielo, Guiyue y Nidog se cruzaron, Zampakudm cortó el cuerpo del dragón, pero su piel de obsidiana desvió el ataque. El dragón gigante se dio la vuelta y miró a Guiyue, ¿puedes lastimarme con ese cuchillo que parece un juguete? Mientras hablaba, abrió su enorme boca e innumerables corrientes eléctricas doradas salieron disparadas de las nupes oscuras en el cielo, convergiendo en su boca. Con el sonido de explosiones crepitantes, la corriente saltó y fue comprimida por una fuerza poderosa, formando una bola de relámpagos, lista para funcionar. Muere para mí, auge. Antes de que Nidog terminara de hablar, la bola de relámpago explotó en su boca y un humo espeso cubrió toda su enorme cabeza. Aquí, ¿qué está pasando? HMPH, cuchillo de juguete, ¿verdad? Guiyue levantó el cuchillo que tenía en la mano, lo miró con atención y el cuchillo también estaba cubierto con corrientes eléctricas doradas, Bankai, Palacio Banguanian Linli, Azmuj. Tianlei, pero yo estoy a cargo. Hubo otra explosión ensordecedora y varios relámpagos dorados, gruesos y largos, cayeron repentinamente de las nubes. Sin excepción, todos los rayos cayeron sobre el cuerpo de Nidog. El enorme cuerpo del dragón gigante quedó instantáneamente cubierto por la red dorada de rayos. Como se esperaba de una Zampakun que puede controlar el clima, el mundo realmente subestima tu fuerza. Guiyue le dijo al cuchillo en su mano. El dragón gigante luchó en medio de los relámpagos y el canto del dragón estaba lleno de ira y resonó en el aire durante mucho tiempo. Cuando el rayo finalmente amainó, Nidog no se cayó, sino que sacudió su cuerpo y voló por los aires nuevamente. Un simple, rayo, como podría lastimar al viejo. El dragón gigante rugió enojado. Pero por tu tono de voz, parece ser un trabajo bastante duro. Bromeó Guiyue. Aunque lo dijo en su boca, Guiyue también vio claramente que la tenaz vitalidad del dragón gigante de hecho no era tan fácil de matar. El que está frente a ti es el dios de este mundo. Nidog volvió a soltar el rugido de un dragón. Agitó sus alas rápidamente y el viento frío y cortante sopló hacia Guiyue desde debajo de sus alas. Con el batir de las alas, rápidamente se formó una gruesa capa de hielo en el suelo bajo sus pies. Esos huesos humanos quedaron sellados en el ataúd de hielo en un instante. Mirando a su alrededor, este campo de batalla ha estado congelado por miles de millas. Esta vez, hace aire helado. Guiyue dijo en voz baja y convenientemente volvió a poner a Ian Lindguan en la vaina alrededor de su cintura. Mueran mortales. Los vientos fríos del infierno helado aplastarán vuestra carne y vuestra sangre. Mientras decía eso, las alas del dragón se agitaron más rápidamente, e incluso los brazos de Guiyue quedaron cubiertos con una capa de hielo. HMPH, cuando Guiyue apretó el puño, el hielo de su cuerpo se convirtió en polvo y se esparció. Sacó el zampacud de su cintura nuevamente y apuntó a la frente del dragón de hueso, entonces, también vienes a probar mi resfriado. Aire. Guiyue cortó en el aire, solo para ver el aire frío en el aire condensarse en una hoja de hielo en forma de media luna, volando directamente hacia el dragón. Antes de que el dragón pudiera reaccionar, la hoja de hielo ya le había cortado la cabeza. Cuando el hielo lo tocó, instantáneamente cubrió todo el cuerpo del dragón como enredareras, e incluso sus alas estaban cubiertas con hielo espeso. Mi cuerpo y... y... El dragón gigante cuya movilidad estaba restringida por el hielo cayó directamente desde el aire, abriendo un enorme agujero en el suelo que estaba congelado por el mismo, y el suelo volvió a temblar violentamente. Guiyue miró al dragón caído y sonrió levemente. Luego levanta el zampacudm que tienes en la mano y apúntalo al cielo. El entierro de hielo y flores. Vi aparecer un agujero redondo en las densas nubes oscuras del cielo, como si se hubiera abierto un agujero. En el hueco hay una luz blanca y fría y de hielo caen pequeños copos de nieve. Los copos de nieve golpearon el cuerpo del dragón de manera imparcial, cada copo de nieve cayó al suelo y floreció una enorme flor de hielo. En sólo un suspiro, todo el cuerpo del dragón se cubrió con flores de hielo y se congeló en el ataúd de hielo. Parece que tu habilidad para manipular el hielo no es rival para mi zampacudm, dragón. Guiyue le dijo a Nidog en el ataúd de hielo. Al mismo tiempo, también vio grietas en la capa de hielo del cuerpo del dragón gigante. H.M.P.H., sólo tu tenaz vitalidad hace que mis ojos brillen. Sin embargo, no tiene sentido. Había un constante crujido y crujido en el ataúd de hielo. A medida que pasaba el tiempo, las grietas en el ataúd de hielo se hicieron cada vez más grandes y el cuerpo del dragón comenzó a temblar, rugido. Acompañado por el rugido del dragón, Nidog rompió el hielo, los copos de hielo del cuerpo del dragón se deslizaron hasta el suelo y las enormes alas cubrieron una vez más el suelo. Auge. Antes de que el dragón pudiera levantarse, un enorme brazo golpeó con fuerza a su cabeza. Frente a ese brazo, incluso el cuerpo de Nidog parecía tan normal como el de una persona normal. La cuerda negra azota al rey min. Hueco mundo, Void Night Palace. La cavidad negra se abre y Grimhou y Ollivet salen de ella. Grimhou se rascó la nuca con una expresión insatisfactoria en su rostro. Y Ollivet suele mostrarse indiferente y con los ojos cerrados. Regresaste. De pie frente a ellos estaba Aizen con una túnica blanca. Sí. Los dos respondieron respetuosamente. Gracias por su arduo trabajo. La guerra ha terminado y pueden descansar en sus respectivos palacios. Cuando su majestad regrese, serán recompensados. El tono de Aizen estaba lleno de temerosa bondad. El fin, se acabó. Grimhou preguntó. Su majestad todavía está luchando contra ese dragón, ¿qué, estás cuestionando a su majestad? Grimhou, estás cuestionando la decisión de su majestad de dejarte regresar a hueco mundo? Aizen abrió un poco los ojos. No, no me atrevo, Grimhou rápidamente bajó la cabeza y dijo. No hay necesidad de entrar en pánico, solo tenemos que obedecer las órdenes de su majestad. Aizen dijo. Además, no importa quién sea, incluso si es el dios creador de ese mundo, enfrentando la batalla de su majestad. Terminará en un instante. Aunque Grimhou, y Ollivet tenían sus propias ideas en mente, frente a Aizen, no tuvieron más remedio que obedecer y regresar al palacio. Capitán Aizen. Ichimaruin gritó frente a la cortina de luz tan pronto como las figuras de los dos desaparecieron. Dije, no me llames capitán otra vez. Dijo Aizen, y caminó hacia la cortina de luz al lado de Ichimaruin. Ichimaruin mostró una sonrisa maliciosa y la ignoró, Capitán Aizen, mire a su majestad, ¿qué? Aizen también miró la cortina de luz. En la cortina de luz, Guiyue está usando estos tres zampakudm para luchar contra Nidog. La magnificencia de la escena se revela sin duda en la cortina de luz. Su majestad, ¿por qué usó tres zampakudm? Recuerdo que solo trajo uno, ¿verdad? Como dijo, Ichimaruin hizo zoom en la pantalla de la cortina de luz y apuntó a la cintura de Guiyue, mira, solo hay una vaina. Aizen sonrió levemente, aún haces esta momento. El rostro de Ichimaruin estaba lleno de perplejidad. ¿Dónde está el cofre del tesoro donde se guarda la zampakudm? Preguntó Aizen. ¿Está en el palacio Shuye? Dijo Ichimaruin aquí, de repente se dio cuenta, así es como, Aizen también sonrió levemente, así es, todo el hueco mundo es parte del cuerpo de su majestad. Todos los espíritus en el círculo virtual, así como varios poderes, son enviados por su majestad a voluntad. Esos zampakudm y vainas también son un parte del cuerpo de su majestad. Es sólo una fiebre. El poder original contenido en él ha sido totalmente controlado por su majestad. Ichimaruin también se rió, hablando de eso, ese dragón es realmente lamentable. Aunque es el dios primitivo de ese mundo, con la capacidad de manipular las fuerzas naturales, su majestad lo reprime en todas partes. Eso es exactamente lo que su majestad quiere ver, Jin. Es mundo es demasiado débil, incluso un dios no es nada comparado con su majestad. Su majestad quiere decirle a Es mundo de esta manera que el verdaderamente omnisciente y omnipotente sólo hay un dios, y su nombre es señor del hueco mundo. En el antiguo sitio del santuario Farlon, Kaido, que se convirtió en una serpiente de ocho cabezas, miró a Nidog en la distancia, y las expresiones de las ocho cabezas eran igualmente feroces y feroces. Detrás de él, Fujitora había caído al suelo, la sangre empapaba su kimono morado. Este monstruo, la cabeza cortada, vuelve a crecer, murmuró Fujitora. Sentimiento. Una de las cabezas de serpiente de Kaido sintió la voz de Fujitora y, en un instante, las ocho cabezas giraron al mismo tiempo. Así que no estás muerto, humano. ¿Es por armamenta aquí? Vive. Mortal. La cabeza de serpiente hizo eco. Fujitora no emitió ningún sonido y no tuvo fuerzas para volver a hacerlo. Entonces darte el último golpe, debo volver con mi padre. Cero, pidiendo flores, dicho esto, Kaido repitió el viejo truco. Todas las cabezas de serpiente rociaron energía de relámpago negro en la boca de la cabeza de serpiente en el medio, y una bola de energía escarlata apuntó a Fujitora y se reunió rápidamente. Un golpe. Se acabó. Auge. Se escuchó un sonido de explosión y, de repente, las llamas ardieron y una nube de humo negro llenó el aire. Bajo el enorme impacto, Kaido retrocedió unos pasos. ¿Quién es? Rugió una cabeza de serpiente. En el espeso humo, Fujitora, que ya estaba ciego, sintió el aura de la persona detrás de él antes que Kaido. Cero, cero, Sakazuki. ¿Cómo llegaste aquí? Gritó Fujitora. ¿Cuál es tu tono? Si no voy, ya te han matado. Akaínu se quejó, pero sus ojos estaban fijos en Kaido en el humo, ¿es este monstruo la verdadera apariencia de Kaido? ¿Es realmente un monstruo? Y, ahora no es el momento de hablar de eso. Sakazuki. ¿Dónde están los marines? Pirin. En el humo negro, Kaido arrojó un rayo negro y Akaínu también disparó un puño de lava con una vista rápida. Las dos fuerzas chocaron en el aire, chispas y relámpagos explotaron instantáneamente. No te preocupes, Akaínu miró a Fujitora, dos buques de guerra en la isla más cercana a Wanokuli, con diez mil marines, ya han aterrizado. Me apresuraré a rescatarte antes que ellos. El ejército estará aquí en unos minutos. Llegar al campo de batalla, bastardo. Fujitora espetó. ¿No viste lo que pasó en el campo de batalla? Vine aquí solo porque lo vi. Akaínu miró a Nidog en la distancia, ese dragón gigante no puede ser derrotado con nuestra fuerza. Solo confiando en la potencia de fuego de marine podemos ganar. No hay cura. Sakazuki. Fujitora rugió enojado, los diez mil marines que trajiste solo se convertirán en el alimento del dragón. Solo. El enorme cuerpo blindado del rey Ming de la plaga celestial de la cuerda negra se encuentra entre el cielo y la tierra, enfrentándose al dragón gigante. Y Guiyue se sentó en el hombro izquierdo del rey Ming con una sonrisa en su rostro. Auge. Un puño enorme golpeó la cabeza del dragón de Nidog, y el dragón dejó escapar un rugido doloroso, luego abrió su enorme boca y sus afilados dientes de dragón perforaron profundamente la armadura. Al mismo tiempo, varios rayos cayeron del cielo y golpearon directamente el cuerpo del rey Ming. Un relámpago brilló y humo negro se elevó del cuerpo del rey Ming, pero no había rastro de cicatrices. En el poder del trueno y el relámpago, soy mejor que tú, dragón. Cuando sonó la voz de Guiyue, un rayo dorado cayó de las nupes oscuras y atravesó el suelo. El rayo fluyó con poder primitivo, pero no desapareció, se venceró cero, manteniendo su forma todo el tiempo. Vi la cuerda negra que Tian Zuminguan extendió su mano izquierda y sacó el rayo. La luz dorada del trueno parecía ser un relámpago en su mano, sostuvo el relámpago en alto y apuñaló la espalda del dragón con un cuchillo. Rugido. Nidog dejó escapar un grito de dolor y el cielo y el suelo no pudieron evitar temblar. Al mismo tiempo, se cortó una grieta en la piel de obsidiana en la espalda del dragón, y la sangre del dragón negro azabache brotó instantáneamente, rociando la armadura de Plutón. ¿Sangre de dragón negra como boca de lobo? Guiyue se rió, tu dura piel de dragón no puede soportar el fuerte golpe de Xiao Wan, ¿verdad? Pero, no es suficiente. De repente, sopló un viento frío. La tormenta desgarradora hizo copos de nieve, cubriendo el brazo derecho de la cuerda negra del rey de la plaga celestial Min. El brazo derecho de Plutón pronto quedó cubierto con una gruesa capa de hielo, y el hielo formó una cabeza de dragón en su puño. Se abrió la boca de la cabeza del dragón y de ella sobresalió una acilada hoja de hielo. Con un estallido, Plutón agitó la hoja de hielo, sólo para escuchar un aullido del viento del norte, y una de las alas de Nido cayó en respuesta. La incisión fue limpia sin sangrar una gota de sangre, y toda el ala quedó cubierta con una gruesa capa de hielo en el momento en que se cortó. Cayó al suelo con un clic y cayó en polvo de hielo. Rugido. El dragón volvió a rugir de dolor. Tú, oh dioso mortal. ¿Cómo te atreves a darme, cómo te atreves a darle el cuerpo de un dios a... Ja 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 ja, Gulloé se sentó en el hombro del rey Min y se rió maniáticamente, ¿todavía te llamas dios ahora? Parece que las alas de un dios son vulnerables frente a Daiguren y Brinmaru. Entonces, deja que el Zampakudm siga a los tres Bankai. Mata a los dioses de este mundo. Bum y bum, la tierra tembló bajo los pies del rey Min de la plaga celestial de la cuerda negra. Vi que la armadura del cuerpo del rey Min caía pieza por pieza, formando enormes hoyos en el suelo. El rey Min, que se había quitado la armadura, reveló su carne aterradora. Tenía dos poderes primitivos Zampakudm, Wan Wan Yan Lin Rigon y Daiguren y Brinmaru, en cada mano, apuntando al dragón gigante frente a él. Ropa de cuerda de armadura rota. Balbucear. Antes de que el rey Min, que se quitó la armadura, fuera aún más rápido, sólo escuchó dos sonidos nítidos, dos destellos de luz, uno azul y otro amarillo, y aparecieron dos cicatrices en el cuerpo de Nidog. De una herida salía uno enegrecido y la otra, hielo. El gigantesco rey Min sostenía dos espadas elementales afiladas, bailando salvajemente. Bajo su danza de espadas, ni siquiera el dragón gigante tiene poder para defenderse. Después de un rato, Nidog cayó al suelo con estrépito. Cientos de heridas habían sido cortadas en su enorme cuerpo, ya sea chamuscadas o congeladas. No importa cuán poderosa sea la vitalidad, este dragón gigante no tiene poder para defenderse frente al señor hueco mundo. Esto está abajo, pequeño lagarto. Gullo ese río. Nidog cayó al suelo, sin aliento, mientras sangre de dragón negra como boca de lobo brotaba de su boca. Por muy enojado que estuviera, ya no tenía fuerzas para hablar. Ya sea un rayo, un viento helado o vitalidad, estoy por encima de ti. Nidog, el dragón del mundo, me entregó este mundo. No deberías tener ninguna objeción, ¿verdad? Jejeje, el dragón gigante cayó al suelo, ya agonizante y a punto de morir. Pero en su pupila de dragón, algo apareció de repente, lo que le hizo tener esperanza nuevamente. Vi que en un terreno donde no había vida, no sé cuándo, pisó un grupo de seres humanos densamente poblados y entonces, ¿qué es eso? Dijo un infante de marina con los ojos muy abiertos. Un dragón gigante. ¿Con qué estaba peleando? Ese gigante de aspecto monstruoso, en este momento, los diez mil marines traídos por Acaíno acababan de llegar al campo de batalla. Caminaron a través del humo de la pólvora y la escena reflejada en sus ojos instantáneamente hizo que todos se congelaran de asombro. Ja 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 ja. Nidog de repente se rió con entusiasmo, parece que este anciano merece morir. El rugido del dragón flotó en el cielo y el dragón gigante abrió su enorme boca, emitiendo una tenue luz azul. En consecuencia, la gente entre la multitud de marines talló en gritos. Desde la distancia, también aparecieron luces azules del denso marine, esas luces volaron hacia la boca del dragón poco a poco como si fueran convocadas. Vida, vida, el dragón gigante chupó el alma con avidez. Grita, estúpido. Gulloe mostró una expresión de disgusto. Con un zumbido, el fuego ardiente cayó del cielo y se tragó a diez mil marines en un instante. Esos marines ni siquiera tuvieron tiempo de gritar, y junto con la tenue luz azul que salía de sus cuerpos, quedaron reducidos a cenizas en el mar de llamas. 39. Rikjin Haka. Una expresión escalofriante apareció en el rostro de Gulloe. En lugar de convertirme en el alimento del enemigo, déjenme quemarlos a todos primero. Bastardo. Frente al alma que estaba a punto de llegar a su boca, que también era la única esperanza para él de levantarse nuevamente, Gulloe lo quemó instantáneamente hasta convertirlo en cenizas, y el dragón dejó escapar un aullido enojado nuevamente. ¿Quieres comértelos, estúpido dragón? Siempre has comido almas, y hoy te dejaré probar que otros te coman. Como dijo, Gulloe arrojó al suelo el Rikjin Haka que tenía en la mano y la hoja se hundió en el suelo frente al dragón oreja con un golpe. Despierta, no muerto, y lucha por mí. Bankai, fuego remanente Taigao Nanu Gulloe matriz de entierro de 10 trillones de muerte. Gulloe, un funeral multitudinario de 10 billones de muertos. Con el Bankai de Rikjin Haka, las llamas en el campo de batalla de repente parecen ser tragadas, desapareciendo sin dejar rastro, dejando sólo el calor sofocante como directamente quemado por el sol, permaneciendo en el aire. El fuego remanente Taigao se insertó en el suelo, y el suelo que fue alcanzado por un rayo y luego congelado por miles de millas instantáneamente se convirtió en tierra quemada. Una nube de humo negro surgió del suelo y el suelo quemado comenzó a temblar levemente, como si algo estuviera a punto de salir del suelo. De repente, una palma de hueso blanco se extendió desde el suelo. Inmediatamente después, todo el brazo, el torso y ambos pies salieron del suelo. Mirando a su alrededor, innumerables esqueletos y huesos salieron del suelo uno tras otro, cada uno gimiendo de dolor, buscando un objeto de venganza que pudiera ayudarlos a eliminar sus agravios. ¿Qué y qué es esto? ¿De dónde vino el ejército de los muertos? Incluso Midog, el dragón gigante a cargo de la muerte, no pudo evitar emitir una voz aterradora en el bosque. Formación de entierro de 10 billones de muertos 1-1, convócame las cenizas de las personas asesinadas por Rikjin Haka y deja que las use. ¿No querías absorber las almas de esos seres humanos para restaurar tu propio 0-5? Yo lo siento, parece que estoy un paso por delante de ti, ahora, los muertos obedecen mis órdenes. Cuando Guiyue abrió los ojos, decenas de miles de esqueletos negros chamuscados también emitieron un aullido y se tambalearon hacia el dragón. Humilde reptil. Midog agitó su pata delantera e innumerables cadáveres fueron destrozados. Sin embargo, el número del ejército esquelético es 10.000. Incluso si la primera ola de ofensiva se desintegró, los siguientes esqueletos pisaron los huesos del frente y cargaron hacia el dragón ola tras ola. Como hormigas, los muertos treparon al cuerpo del dragón, destrozándolo con sus dientes, huesos de las manos y cualquier parte afilada que pudieran usar. El dragón gigante era como un elefante gigante cubierto de hormigas. Aunque era extremadamente poderoso, gimió repetidamente ante una cantidad tan grande de enemigos. Por mucho que sacudiera su cuerpo, no podía deshacerse altas hormigas. Tras el rugido de Midog, hubo una grieta en las nupes y cayó un rayo. El rayo golpeó la espalda del dragón y la corriente se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Mirando desde la distancia, el ejército de esqueletos instantáneamente se convirtió en montones de huesos rotos. Y el propio Midog dejó escapar un largo gemido y cayó al suelo con estrépito. Unum. Sentado sobre los hombros del rey Ming Ming con la cuerda negra, Guiyo emiró todo lo que tenía delante y se rió del dragón de manera triunfal y desdeñosa. Xinlong, no dudas en usar el trueno del cielo para atacar tu cuerpo y también quieres preguntarle al ejército de esqueletos? Pero desafortunadamente, eres el único herido. Son las cenizas de los muertos. No importa cuánto destruyas esos esqueletos, subirán de nuevo hasta arrastrar a mi objetivo al reino de los muertos. De hecho, como dijo Guiyo, esos fragmentos de hueso carbonizados volvieron a temblar en un instante. La fuerza invisible los unió nuevamente y los aterradores esqueletos volvieron a trepar. Midog miró todo lo que sucedía frente a él y sus enormes pupilas se llenaron de incredulidad. Luchó con su cuerpo lleno de cicatrices, tratando de escapar hacia el cielo. Pero debido a que Daiguren y Brinmaru le cortó un ala, tuvo que retorcerse como un gato enfermo moribundo, retrocediendo. Sin embargo, la legión esqueleto no se vio afectada en absoluto. Aullaron de la nada y pronto cubrieron una vez más el cuerpo del dragón. Cada centímetro de la piel de Negog, que luchaba impotente, estaba cubierto de esqueletos que los mordían. El doloroso rugido del dragón resonó en el cielo. Después de un tiempo, la sangre del dragón oscuro y la carne picada fluyeron por todo el suelo, juntándose como un río artificial. A juzgar por las grietas en el ejército de esqueletos, la piel del dragón ha sido completamente carcomida, casi adquiriendo la misma apariencia que cuando se despertó en el fondo del santuario hace un momento. Pronto, su corazón que brilla con luz azul será desenterrado para ser devorado por los esqueletos, Guiyue observó a Negog ser poco a poco, sin expresión en su rostro severo. Director, el dragón de la muerte, esta vez, yo, el señor de Hueco Mundo, te dejaré probar el sabor de la muerte, la ladera del santuario ya está hecha un desastre. El suelo está cubierto de marcas de roturas, cavidades grandes y pequeñas esparcidas por todas partes y lava de llamas chamuscadas por todas partes. Esta vez, tanto Fujitora como Akainu cayeron al suelo. Las heridas de Akainu parecían empeorar, su ropa estaba arrancada de su propia lava y su cuerpo estaba cubierto de horribles cicatrices. Y Kaido se hizo a un lado perfectamente, el cuerpo de forma extraña se retorcía constantemente y las ocho cabezas escupían letras de vez en cuando. Un mocoso que juega con fuego es vulnerable. Kaido miró a Akainu y dijo, pequeño diablo, débil. La cabeza de serpiente en el costado hizo eco. Akainu yacía en el suelo, apretó los dientes y pensó, pero su cuerpo ya no lo escuchaba. Después de ochocientos setenta, Kaido volvió a mirar a Fujitora a un lado, sus ojos de serpiente estaban ligeramente cerrados. Eres algo interesante. Manipular la gravedad, ¿eh? Tirar meteoritos del cielo y en un momento hacerme sobrepeso hasta el punto en que mi corazón no podía soportarlo. Gravedad. Despreciable. Sin embargo, no lo has pensado, ¿verdad? No solo tengo ocho cabezas, sino que también tengo ocho corazones debajo de mi cuerpo, que es el más fuerte en el mar, la tierra y el aire. Cabeza corazón. Fujitora cayó a un lado. Aunque no resultó tan gravemente herido como Akainu, ya había perdido su capacidad de luchar. Entonces déjame darte el golpe final. Ve al reino de tu padre y conviértete en esclavos eternos. Al decir eso, Kaido una vez más reunió energía negra como boca de lobo en su boca. Esta vez, cada una de las ocho cabezas produjo una bola de energía, cuatro dirigidas a Akainu y las otras cuatro dirigidas a Kaido. Muere, esclavo. Rugido. Al ver que la energía estaba a punto de estallar, los movimientos de Kaido fueron interrumpidos por un canto de dragón en la distancia. Sin pensarlo, inmediatamente se dio la vuelta y miró a Nidhogg en el distante campo de batalla detrás de él, y los ocho pares de alumnos se contrajeron bruscamente al mismo tiempo. Padre. Padre. Las ocho cabezas de Kaido rugieron al mismo tiempo. A lo lejos, el cuerpo de Nidhogg estaba cubierto de esqueletos, su carne casi había sido devorada y cayó moribundo en el mar de sangre negro como boca de lobo. Bastardos, ¿qué le hicieron a Padre? Jejeje jajaja, Fujitora cayó al suelo y sonrió, no esperaba que tú, el maestro del círculo virtual, nos hubieras ayudado tanto. Silbido. Kaido volvió la cabeza enojado y escupió la carta a Fujitora, cállate. Hombre. Y Kaido no tiene tiempo para tomar en cuenta las burlas de Fujitora, cada rostro de su cabeza está lleno de ansiedad. Padre, padre, debo salvar a mi padre, no dejes que papá vuelva a dormir. Las ocho cabezas se apresuraron a hablar. Solo puede ser, eso es todo, hazlo. La única manera. La única esperanza. Hazlo. Fujitora estaba en el suelo y escuchó claramente las palabras de Kaido. ¿Solo hacer eso? Un signo de interrogación se dibuja en su corazón, ¿qué va a hacer? Al mismo tiempo, un gorgoteo llegó nuevamente a los oídos de Fujitora. La voz era exactamente la misma que la primera vez que escuchó a Kanduro convertirse en una serpiente de ocho cabezas. ¿Qué tipo de trucos está tratando de hacer este monstruo? De repente vi dos heridas abiertas en la espalda de Kaido, y sangre negra brotó de las heridas. Después de que se roció la sangre, dos largos huesos blancos sobresalieron de la herida. Al mismo tiempo, Kaido dejó escapar un gemido de dolor. Los dos huesos blancos que sobresalían de su espalda de repente se desplegaron como un abanico, convirtiéndose en un par de alas de hueso. El pus negro y la sangre que fluían por las alas de hueso se solidificaron rápidamente en diez capas de membranas rotulianas. Fujitora también usó Observacionati para detectar los cambios en el cuerpo de Kaido, alas, aunque este tipo es una serpiente, de hecho es descendiente de un dragón. Incluso alas, w exclamación de cierre Fujitora apareció de repente pensó en algo. Podría ser que quiera volar hacia el dragón gigante y repetir los viejos trucos. Silbido. Kaido lanzó otro grito y un par de alas se agitaron inmediatamente, provocando que se levantara polvo. Bajo la instigación de este par de alas, su enorme cuerpo de forma extraña abandonó el suelo y comenzó a flotar. Bastardo. ¿Quieres sacrificar tu vida al dragón otra vez? Fujitora no pudo evitar gritar. Una de las cabezas de serpiente de Kaido miró hacia Fujitora, sin hacer ningún sonido, todo el cuerpo voló más y más alto. ¿Cómo es posible que tengas éxito? Vi a Fujitora luchando por levantarse del suelo y las heridas en su cuerpo seguían chorreando sangre. Levantó su cuchillo y apuntó a la espalda de Kaido. Círculos de ondas de luz violeta salieron disparados de la hoja y golpearon la espalda de Kaido. Vi que el cuerpo de Dur flotando en el aire de repente cayó. ¿Quieres tirarme de nuevo al suelo? Kaido dijo. Con ocho corazones, tu fuerza no me arrastrará. Mientras hablaba, agitó sus alas y voló en el aire nuevamente. El sudor goteaba de la frente de Fujitora y sus rasgos faciales estaban casi convertidos en una bola. No, nunca más se le debe permitir resucitar al dragón malvado, no puedo permitir que este mundo vuelva a caer en el caos. Incluso si arriesgo mi vida, me apegaré a la justicia de la humanidad. Al decir eso, Fujitora se levantó de un salto de repente. La sangre brotó de su cuerpo, pero saltó directamente hacia Kaido como si no sintiera ningún dolor en absoluto. Con una bocanada, el cuchillo de Fujitora se clavó en la espalda de Kaido. La sangre negra como boca de lobo le salpicó la cara y se fusionó con su sangre roja brillante. Is. Humano bastardo. Kaido también dejó escapar un rugido doloroso, pero su cuerpo no se detuvo, cargó a Fujitora y voló hacia Nedok. Ah, Akainu cayó al suelo y miró a Fujitora, que yacía sobre la espalda de Kaido y se alejaba, casi rechinaba los dientes. Sus ojos brillaban con una luz dolorosa y rara vez salían dos líneas de agua de las cuencas de sus ojos. En el aire, la velocidad de vuelo de Kaido es cada vez más rápida. Fujitora, por otro lado, agarró con fuerza la espada insertada en la espalda de Jin Kaido, que yacía sobre su cuerpo. Bastardo, no tienes permitido volar más lejos, dame, detente. Fujitora sostuvo la empuñadura de la espada en su mano izquierda y usó la pistola de dedo con su mano derecha, golpeando a Kaido en la espalda. Guau. Kaido rugió de dolor y una cabeza de serpiente se giró y apuntó a Fujitora. Malditos mortales. Suéltenme. La feroz cabeza de serpiente abulló su enorme boca, mostrando dientes afilados, y mordió la mano derecha de Fujitora. Es esta la mano que me jugó una mala pasada en la espalda. Al escuchar un chirrido, los dientes de Kaido presionaron con fuerza y la sangre voló por el aire, dibujando un arco en el aire, y el brazo de Fujitora fue mordido. Pero Fujitora no lo soltó, solo tembló por un momento, soportando el fuerte dolor de su brazo roto, aún agarrando el mango del cuchillo. Además, esta mano. Déjame ir también. Kaido también giró la cabeza desde el otro lado, fijándose en la mano izquierda de Fujitora. ¿Cómo es posible dejarlo ir? Fujitora gritó, Monstruo. No intentes tener éxito, está bien. Realiza mi último ataque. De repente, una luz roja ardiente cayó desde lo alto de su cabeza. Antes de que Kaido pudiera reaccionar, un meteorito ardiendo violentamente golpeó su cuerpo. Auge. Inmediatamente, bajo el gran impacto, chispas y grava envolvieron el cuerpo de Kaido y también envolvieron a tijer al mismo tiempo. Pendejo. Pendejo oeste. De esa manera tú también te quemarás. Humano. Ah. Rápido. Vuela hacia papá. La cabeza de Kaido aullaba y discutía, y su cuerpo se había convertido en una enorme bola de fuego, flotando en el aire. Y Fujitora yacía boca arriba en silencio, dejando que las llamas envolvieran su cuerpo, pero la mano restante agarraba con fuerza la empuñadura de la espada que había sido perforada en el cuerpo de Kaido, sin soltarla en absoluto. Por, la justicia de la humanidad, todo el cuerpo de Kaido ardía en llamas y parecía una bola de fuego desde la distancia, pero aún volaba hacia Negog, quien había sido devorado por el ejército de esqueletos. De espaldas, Fujitora había dado su último suspiro. Cuando el fuego envolvió a Kaido, también lo envolvió a él. A diferencia del cuerpo monstruoso de Kaido, Fujitora es sólo un mortal. En ese momento, yacía tranquilamente sobre la espalda de Kaido, y su cuerpo ya había comenzado a reducirse a cenizas en las llamas. ¡Maldición! 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 Sólo un poco, casi volé hacia mi padre. Debemos dejar que papá se despierte de nuevo. Las ocho cabezas de Kaido están luchando, pero a pesar de esto, incluso si es la criatura más fuerte en el mar, la tierra y el aire, en tales circunstancias, puede estar a punto de caer por agotamiento. Sólo, sólo puedo usar eso, dijo de repente uno de la gente de Kaido. No, no. Aún no es el momento. Si haces eso a la fuerza, puedes morir. Pero en este estado no puedo comunicarme con mi padre. Si continúas perdiendo el tiempo, padre regresará al reino de la muerte. Inmediatamente, las ocho cabezas de Kaido dejaron de discutir. En el fuego furioso, cerraron los ojos en silencio. Cuatrocientos rebotando y rebotando, pequeños crujidos surgieron de la bola de fuego. En ese momento, aunque los ojos de las ocho cabezas estaban abiertos, las pupilas parecían estar cubiertas por una capa de niebla, sin brillo. Aparecieron grietas una tras otra en el cráneo, y esas grietas se hicieron cada vez más grandes, y gradualmente se extendieron por todo el cuerpo de Kaido, conectándose entre sí para formar una cosa parecida a una red. Silbido. Un rugido surgió de debajo del cuerpo de Kaido y su cuerpo explotó instantáneamente. Sangre oscura salpicó todo el cielo y su cuerpo también se dividió en innumerables pedazos. Las llamas y el cuerpo de Fujitora cayeron al suelo junto con los escombros. Y la carne fresca que salió de debajo de esos fragmentos de piel permaneció en el aire, agitó sus alas y continuó volando hacia Nedok. Silbido. El pelado fue exitoso, no no, mirando desde lejos, podemos ver que sólo quedan cuatro de las cabezas de Kaido, y los cuellos de las otras cuatro, que deberían haber tenido cabezas, cuelgan allí sin vida. No sólo la cabeza, sino incluso su cuerpo están incompletos. La piel parecía demasiado inmadura, algunas partes ni siquiera cubrían la piel y los huesos estaban expuestos al aire desnudos. Efectivamente, no ha llegado el momento, no importa, la mitad de nuestras vidas ya la hemos dedicado a nuestro padre. Mientras se conserve la mitad de la cabeza, Shiancha puede completarla. El cuerpo de Kaido se tambaleó, aceleró y voló hacia Nedok. Guiyue se sentó en la espalda del rey Mingming con la cuerda negra, observando cómo el cuerpo del dragón frente a él se movía poco a poco y nos movía. Rikjinjaka, realmente puso el terrible Zampakun. Es digno de ser llamado la sociedad de almas más fuerte. No sé si esto continúa, ¿se evaporarán los océanos del mundo? Mientras hablaba, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Guiyue. Jejeje, pero está bien, el área oceánica de este mundo es demasiado grande, no es mala idea agregar un poco de tierra. Además, este es mi mundo, ¿cómo quiero lidiar con él? Depende de mí. Je, 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 Guiyue sonrió, listo para recuperar el poder de las cuatro Zampakun. Pero en ese momento, una luz azul, como un meteoro, cruzó el cielo y se estrelló directamente contra el cuerpo remanente de Midog. Lo que es I. Guiyue frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal, se levantó del hombro de Dukemin. Vi que la luz azul desapareció, a Fai, en el cuerpo del dragón. Unos segundos más tarde, todo el cuerpo del dragón tembló repentinamente y una deslumbrante luz azul se encendió. Pop, 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 la luz azul es como un corazón, se emite rítmicamente desde el cuerpo del dragón, y la luz se vuelve más fuerte y deslumbrante. Guiyue se cubrió los ojos con una mano, ya veo, es ese tipo Kaido, tiene el poder de despertar a Nedog, esta vez me temo que arriesgó su vida para matar a su padre. Despertar de nuevo, rugido. Con un atronador rugido de dragón, todo el cuerpo de Nedog quedó completamente cubierto de luz azul. Y esos esqueletos, bajo la iluminación de esta luz azul, eran todos como cenizas en el horno, e incluso la escoria desapareció en un instante. La gigantesca bola de luz azul se elevó lentamente y voló en el aire. Con la forma de un huevo brillante gigante, está preñado de nueva vida. Muy bien, lo estás haciendo bien, hijo mío, la voz de Nedog salió del huevo de luz y resonó por todo el cielo. Aunque eres el menos progresista entre mis hijos, tu tenaz vitalidad finalmente ha sido útil. Sabes, moriste bien, Kaido, al escuchar el discurso de Nedog, Goyue no mostró ninguna expresión en su rostro. Vi un relámpago azul en el aire separándose de las nubes, justo encima del huevo de luz. La luz emitió un enorme crujido, seguido de un estallido de tenues fluctuaciones de energía azul que salieron disparadas del huevo de luz. Como ondas, recorrió todo el campo de batalla. El huevo ligero se hizo añicos de repente y de él salió disparada una enorme energía. Todo el cuerpo de Nedog brilló con una luz azul y apareció en el huevo. Vi que sus alas volvieron a su forma original y las cicatrices de su cuerpo desaparecieron. Además, la piel oscura y dura que originalmente era tan oscura como la obsidiana se volvió azul claro. No, hay que decir que se volvió de un color transparente. La luz azul era la energía creciente en su cuerpo que penetró su piel y salió disparada de su cuerpo. El dragón puso en blanco sus enormes ojos azules y miró fijamente a Guiyue en el hombro del rey Min. Humano, he vuelto del reino de los muertos. Esos pequeños movimientos tuyos son inútiles para mí. Este cuerpo es mi apariencia original. Agita. Guiyue levantó las comisuras de la boca y sonrió levemente. Te enviaré de regreso de nuevo. El siguiente es el texto. Una luz azul envolvió el cielo y el dragón gigante resucitado Nidov descendió sobre esta tierra nuevamente en la forma de un dios. Poder, poder puro fluye en mí, murmuró el dragón para sí mismo. Los rayos de relámpagos continuaron cayendo desde las nubes, cayendo al suelo uno tras otro. Hasta donde alcanza la vista, todos estuvieron involucrados en la tormenta eléctrica. Nubes oscuras cubrieron el cielo y tierra quemada cubrió la tierra. Bajo la ira del dios original de este mundo, todo es como un bebé, sin ningún historial de resistencia. Solo había una persona, mirando todo lo que tenía delante con calma, incluso con una sonrisa en la comisura de su boca. Es una gran batalla, pero es una lástima que sea un espectáculo. Gullo se rió. ¿Qué dijiste? Nidov se sintió insultado y rugió enojado. Abrió mucho los ojos, chispas azules ardían en sus pupivas. Con el fuerte sonido del aire estallando, un enorme trueno con un diámetro de 100 metros se estrelló directamente desde la parte superior de la cabeza de Gullo. En esa luz del trueno incluso el cuerpo del rey no condenado de la cuerda negra parecía insignificante. Pero Gullo en el hombro del rey Ming no tenía prisa y solo deslizó suavemente su brazo hacia el cielo. El rey Ming y Gullo hicieron los mismos movimientos en la misma melodía. Solo que el rey Ming agitó su brazo hacia el cielo, sosteniendo al elementalizado Daiguren Inbrin Maru. El tiempo parecía estar en este instante, congelado por el frío de Inbrin Maru. Vi que un gran trueno se detuvo repentinamente cuando estaba a punto de tocar el cuerpo del rey Ming. Una milésima de segundo después, todo el trueno del cielo se cubrió con una gruesa capa de hielo y luego, con un clic, se convirtió en innumerables trozos de hielo cristalinos, que flotaron hasta el suelo como nieve que cae. Interesante, Gullo emiró a Inbrin Maru, no esperaba poder congelar ni siquiera un rayo. De hecho, es el zampacudm de hielo y nieve más fuerte el que manipula el clima. Dicho esto, el rey Ming sostuvo a Inbrin Maru en alto y apuntó a Nedog. Y Nedog no mostró la menor sorpresa, sino que se relajó. Chico, ¿te emociona tanto simplemente congelar un rayo? El dragón gigante se rió. Ja ja ja, Gullo también se rió, te devolveré estas palabras intactas. El estúpido dragón que fue devorado por esqueletos acaba de recibir la mitad de la vida de su hijo. Te emociona tanto. Si Kaido está vivo, también suspirará por tu padre poco progresista. H.M.P.H., seres humanos estúpidos, creen que lo saben todo y que son inteligentes. Los seres humanos son tan estúpidos sin importar en qué época se encuentren. Correcto un poco, es un ser humano. Bromeó Gullo. Nedog no escuchó las palabras de Gullo, pero continuó diciéndose a sí mismo. La misión de Kaido es así. Debería sentirse honrado de haber completado su misión. Oh. Misión. Dijo Gullo con gran interés. Durante la reencarnación de innumerables épocas, este anciano y cientos de millones de descendientes mordieron las raíces del árbol del mundo. Cada vez que el árbol del mundo muera, caeré en un sueño profundo de animación suspendida. Y mis descendientes, debido a la pérdida de la fuente de alimento, el árbol del mundo, sin excepción, gradualmente morirán y desaparecerán en el largo río del tiempo. No volveré a despertar hasta la próxima era, cuando el árbol del mundo eche raíces nuevamente. Este es un el bucle, y el enlace que conecta los bucles uno tras otro es Kaido. Parece que Kaido, la criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire, tiene muchas cosas interesantes que excavar incluso después de muerto. Guirue no interrumpió a Nido y continuó escuchando en silencio. Mis miles de millones de descendientes, para ustedes los humanos, son todas serpientes con un poder divino inimaginable. Kaido es el más débil de mis descendientes. Aunque es débil, tiene una ventaja. Sus otros hermanos no la pueden igualar. Fuerza de vida. Dijo Guirue. Así es. Una serpiente nacida con ocho cabezas y ocho corazones puede ser considerada a un extraterrestre entre mis descendientes. En este mundo, no he encontrado a nadie más que pueda matarla. Eso es porque no me conociste, pensó Guirue para sí mismo. Cero y pedir flores. Aunque Kaido es muy mediocre como hijo de Dios, como contenedor, es el mejor candidato. Cada vez que me duermo, todos los demás descendientes perecen, y el único que sobrevive es Kaido. Por lo tanto, antes de que me duerma, almacenará mi poder en el cuerpo de Kaido. Ese es el poder divino que sólo Kaido con ocho corazones puede soportar. Aunque él mismo no tiene la aptitud para usar mi poder divino, esa es la única manera de despertar mi verdadero poder. Mientras decía eso, mi dog extendió su par de alas que brillaban con una luz azul, como si mostrara su fuerza. Parece que tu contenedor fue destruido en esta reencarnación. HMPH, el dragón gigante sonrió con desprecio, es un ritual necesario sacrificar tu vida para despertarme, y la muerte de Kaido es inevitable. No lo olvides, soy el dios de este mundo, el dios que promueve la reencarnación. Cuando regreso a cuando el árbol del mundo muerda sus raíces, mis miles de millones de descendientes se separarán de mi cuerpo nuevamente. Kaido también renacerá en ese momento. Este es el verdadero significado de la reencarnación. Cero Guille se dio unas palmaritas en la boca y bostezó. Eso es todo. Si te sientes cansado, te enviaré al reino de los muertos a dormir para siempre. La luz azul de todo el cuerpo de Nidok se volvió cada vez más brillante, y la habilidad casi atravesó su piel y salió corriendo. En este último golpe mío, quedará reducido a cenizas. Dicho esto, el dragón gigante se convirtió en un relámpago, como una serpiente espiritual, lo que provocó una enorme tormenta de energía, y la araña corrió hacia Guille. Pero Guille todavía miraba al dragón con ojos indiferentes. El rey Ming de la plaga de la cuerda negra dejó caer el Lignin Blade y el Frost Blade en sus manos. Wanwanian Lin y Gomida y Guren y Brinmaru desaparecieron en el aire tan pronto como estuvieron fuera de la mano de Plutón. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón relámpago se había envuelto alrededor del cuerpo del rey Ming. La cabeza del dragón abrió mucho la boca y apuntó a Guille en el hombro del rey Ming. Numerosas corrientes eléctricas y rugidos ensordecedores rodearon a Guille, mientras Guille se levantaba lentamente sin dudarlo. En su mano, hay una discreta Zampakudm que eructa un fino humo negro. Ropa de prisión del día remanente de Taigao y remanente de fuego. Auge. Hubo una detonación de llamas, eclipsando incluso el rugido de los relámpados. El enorme cuerpo del rey Ming de la plaga celestial de la cuerda negra se cubrió instantáneamente con una capa de llamas ardientes. La llama se balanceó sobre el cuerpo del rey Ming, como una pieza de armadura de llamas. Nidog, encarnado como el dragón del rayo, también soltó el cuerpo del rey Ming en el momento en que estalló la llama y flotó en el aire junto a él, observando al rey Ming. Desde la apariencia de un dragón occidental hasta la de un dragón oriental, Nidog, ¿eres bueno en eso? La voz de Guille vino de las llamas, pero no podía ver dónde estaba. Nidog no escuchó las palabras de Guille, pero miró fijamente la capa de ropa de fuego en el cuerpo del rey Ming. La ropa de prisión del sol moribundo, las llamas 067 de 15 millones de grados están envueltas alrededor de mi cuerpo como una armadura, como si usara el sol. Ten cuidado, estúpido dragón, esta es la actitud de Dios. La voz de Guille resonó en el campo de batalla. Incluso si es el sol, lo derribaré. Nidog rugió enojado, el sonido fue más ensordecedor que un trueno. Rayos cayeron de las nubes y la energía que barría el suelo golpeó instantáneamente el cuerpo del dragón relámpago sin excepción. Absorbe el poder de la naturaleza desde las nubes, mientras el rayo continuaba cayendo, el cuerpo del dragón también absorbió el cuerpo y continuó expandiéndose. Al final, se hinchó decenas de veces. Frente a él, el cuerpo del rey Ming de la plaga celestial de la cuerda negra, que estaba envuelto en la ropa de prisión del sol moribundo, era tan insignificante como un ser humano común y corriente. Es inútil. El rey Ming extendió su mano derecha, las llamas de su cuerpo rodaron hacia su palma como un fluido, juntándose fuertemente. Con un zumbido, apareció una espada de fuego en la mano del rey Ming. Ese es el Rikjin Haka después de Bankai, el núcleo de poder del remnant Firetai Dao, que es manipulado directamente por la cuerda negra Tianzumin Wan como los anteriores Wan Wan Yan Lin Rigon y Daiguren y Brin Maru. Desde él. El gigantesco dragón relámpago estaba lleno de poder y cargó hacia el rey Ming una vez más. Su impulso era como un arco iris, como si quisiera tragarse al rey Ming de un trago. Pero Ming Wan siguió el ritmo de Guille, sin moverse en absoluto, solo la espada de fuego restante en su mano temblaba ligeramente. Se acabó. Mortales. Nidog rugió enojado en medio de truenos y relámpagos. Fuego remanente Taigao Nord, el mundo es tenizas. Uno. Siguiendo el discurso indiferente de Guille, el rey Ming levantó el Taigao de fuego remanente y giró suavemente la espada hacia el dragón relámpago que atacaba rápidamente en el aire, en un instante, todo se convirtió en la nada, el sol volvió a caer del cielo. Nupes oscuras, relámpagos, truenos, tormentas de energía, dragones relámpagos. Todo esto es como un borrador borrado de una mesa de dibujo, sin que desaparezcan ni siquiera las sombras. En el campo de batalla era como si nada hubiera pasado. Solo el rey Ming de la plaga celestial de la cuerda negra permaneció allí en silencio, las llamas se extinguieron por completo y todos los rastros de Reiyatsu se borraron. Era como una estatua de piedra, inmóvil. En el palacio Shuye, Ichimarui miró la cortina de luz y se frotó los ojos involuntariamente. Soy yo, estás deslumbrado, Aizen sonrió y no dijo nada. Porque, el ataque de su majestad hace un momento, la pantalla simplemente parpadeó, porque, todo en el campo de batalla desapareció. Hubo un movimiento tan grande en este momento que es imposible que suceda en un segundo. Todo se calmó. No hace falta decir que relámpagos, truenos y llamas, al menos debería haber rastros de temperatura o partículas espirituales y podría ser que el golpe de su majestad acaba de revertir el flujo del tiempo. Ryujin Haka tiene esa habilidad. Silver Aizen hizo una voz tranquila, acerca la imagen más lejos. Jin entrecerró los ojos para hacerlo, pero no vio ninguna pista. Plata, quiero decir, aléjate a un múltiplo donde puedas ver todo a Wankuni. Los dedos de Silver volvieron a presionar unas cuantas veces la mesa de operaciones. Esto. Esto, ¿cómo es esto posible? Ichimaru-in abrió mucho sus ojos que estaban acostumbrados a entrecerrar los ojos, revelando pupilas rojas, al mismo tiempo, enormes gotas de sudor caían de su rostro una gota tras otra. Lo que llamó su atención fue un espacio en blanco. En el mapa, todo el territorio de Wankuni casi ha desaparecido. Una enorme cicatriz, como dibujada a mano en un mapa, cubría el estrecho y largo borde de Wankuni. Ya sean montañas, ríos, ciudades o bosques, a partir de la posición donde Uyoy lanzó su corte, todo Wankuni ha desaparecido por completo, dejando solo una cicatriz oscura. El país, literalmente borrado del mapa, dejó de existir. En blanco, todo, quedó en blanco. Solo, incluso si Rikjin Haka es el Zampakudm más fuerte, pero, pero esto es demasiado, demasiado exagerado, para recibir un solo golpe, darle un país. Ichimaruindobladillo, no sé qué decir. La ropa de prisión de Yamamoto Henryksai afirma tener la temperatura de la superficie del sol. Sin embargo, eso es Zampakudm después de todo. Mientras sea Zampakudm, tiene su límite, extrema es la persona que usa Zampakudm. Preguntó Ichimaruin. Así es, Zampakudm es parte del alma de su usuario. El poder de la espada es el reyatsu de una persona. El límite de la espada es el límite de una persona. Es decir, la temperatura de la superficie del sol es sólo el límite de Yamamoto Henryksai 3, cero, pero ahora, el dueño de ese Rikhinjaka es su majestad. Dijo Aizen. Es decir, en manos de su majestad, Rikhinjaka es en realidad sólo la apariencia del poder de su majestad. ¿Es eso cierto? ¿El poder que puede ejercer está estrechamente relacionado con su majestad? Así es. Tengo que decir que incluso yo me di cuenta de esto en el momento en que su majestad lanzó ese golpe. Eaben Lieskourge, Inbrin Maru, Yanlin Wan, Rikhinjaka, en esta batalla, su majestad usó estos cuatro T'riksan Pakun. Pero al final, el reyatsu de su majestad por sí sólo es mucho más que el poder de diez soles. Con este poder, y mucho menos destruir un Harkuni. Incluso el mundo entero, mientras su majestad quiera, quedará reducido a cenizas en un instante. Cuando Akainu despertó, el entorno estaba tan tranquilo que se podían escuchar los débiles latidos de su corazón. Exclamación de cierre Exclamación de cierre. De repente gritó, pero el dolor de la herida en su cuerpo le quitó sus pocas fuerzas en un instante. Con un plop, su cabeza volvió a golpear pesadamente el suelo. Las manchas de lágrimas en su rostro se llenaron de lágrimas nuevamente, y la memoria de Akainu retrocedió poco a poco, pensando en la escena en la que Fujitora estaba sobre la espalda de Kaido y murió junto con Kaido en el fuego. Las lágrimas anteriores fueron por la hazaña de Fujitora. Pero las lágrimas después de despertar fueron para él mismo. Akainu lamentó porque no fue él quien se arrojó sobre la espalda de Kaido. Como soldado de sangre de hierro, preferiría morir así, aunque no tenga valor, es mejor que vivir así. Ya no sabe cómo regresar a Marineford, cómo informar el resultado de esta batalla a Sengoku, aunque Kaido está muerto. Pero Fujitora y los diez mil marines traídos por él al campo de batalla no dejaron ni un puñado de cenizas, pensando en esto, Akainu rápidamente puso los ojos en blanco y miró hacia el campo de batalla. Al final de su memoria, recordó vagamente que Kaido se convirtió en una bola de luz azul y se precipitó hacia el cuerpo del dragón, y el dragón se convirtió en un rayo, luchando contra un gigante con llamas por todo el cuerpo. El cielo atronaba y las nupes estaban densamente cubiertas, pero ahora reinaba un silencio sorprendente. Después de un periodo de tiempo desconocido, la fuerza física de Akainu se recuperó gradualmente, apoyó su cuerpo nuevamente y se levantó. Recuerdo que estaba en las ruinas del santuario Zanlon, a medio camino de la montaña, pero la escena aquí parece haber cambiado, Akainu intentó recordar, mientras miraba el acantilado a la derecha de su cuerpo. ¿Hay un acantilado allí? Su mente estaba llena de dudas y se arrastró hacia el borde del acantilado. En el momento en que la cabeza de Akainu asomó por el acantilado, todo su cuerpo se estremeció como si hubiera sido electrocutado y luego permaneció inmóvil. El acantilado es tan profundo que ni siquiera a plena luz del día se puede ver claramente el fondo. No hay nupes ni corrientes de agua, solo oscuridad pura, una oscuridad que parece absorber el alma de las personas. Este abismo, ¿qué diablos, beco mundo, void night palace? La cavidad negra se abrió y la figura de Guiyue emergió gradualmente de la oscuridad. Aizen se arrodilló con Ichimaru yin, esperando el regreso de Guiyue. Levántate. Como dije, el gerente general no tiene que hacerme esto. Mientras hablaba, Guiyue caminó directamente hacia su trono a través de Jin y Aizen sin mirarlo. Detrás de ellos, Jin y Aizen también se levantaron, se dieron vuelta y miraron a Guiyue. Su majestad. ¿Eh? Dudando, tienes algo que decir. La voz de Guiyue era tranquila con un poco de indiferencia. Perdóneme por hacer conjeturas descabelladas. Su majestad estaba enojada por ese dragón. Aizen bajó la cabeza, frunció el ceño y dijo seriamente. ¿Por qué dijiste eso? Guiyue no pudo evitar sonreír. ¿Por qué, plata? A mitad de las palabras de Aizen, sus ojos se volvieron hacia Ichimaru yin. Ichimaru yin entendió de inmediato y abrió una cortina de luz frente a Guiyue. Guiyue no se apresuró a mirar, sino que se sentó lentamente en su trono, y solo después de sentarse, movió lentamente su mirada hacia la cortina de luz. Lo que se refleja en la cortina de luz es la imagen satelital de Guiyue único que Ichimaru yin vio antes. Guiyue hizo un sonido burlón. Pero la expresión de Aizen se volvió más seria, porque no podía entender qué quería decir Guiyue con ese sonido. Sí, causé tanto daño, dijo Shiyue casualmente. Al escuchar esto, las expresiones de Aizen y Ichimaru yin se volvieron más tensas. Pero al mismo tiempo no saben qué decir. Ja ja ja, no te preocupes. Es mundo ya es mío, y puedo hacer lo que quiera. Aizen, yin. No estoy irritado ni enojado. Al contrario, me siento muy feliz por esta batalla. Guiyue se rió. ¿Placer? Aizen yin preguntaron al mismo tiempo. Así es. Nidhog es el dragón, aunque su fuerza no es lo suficientemente fuerte como para hacerme serio. Sin embargo, puede ser considerado como el dios de ese mundo. Me siento muy feliz de luchar contra los dioses. Porque su majestad también es un dios. Dijo Ichimaruin. No es enteramente por esto, Guiyue reflexionó por un momento, sin embargo, después de esta batalla, mi interés en ese mundo ha disminuido mucho. Incluso la fuerza del dios original es muy pequeña, realmente puede ya no me interesa. Al escuchar lo que dijo Guiyue, la expresión de Aizen también se relajó. No importa en qué mundo sea, es difícil encontrar un oponente que pueda hacer que su majestad sea serio. Un, dijo Guiyue con orgullo. En resumen, no quiero perder más tiempo en este mundo débil. 657 elimina rápidamente los restos de la resistencia y lo guarda oficialmente en mi bolsillo. Su majestad pretende lanzar la próxima ola de ofensiva de inmediato? Preguntó Aizen. Guiyue sonrió, así es. Dos de los cuatro emperadores han sido asesinados, y quedan Shanks Red y de griega. Big Mom Charlotte Lindling. Para Aizen H. Marwin, el nombre Charlotte Lindling es la primera vez que lo escuchan. Es una mujer. Preguntó Plata. Así es, pero eso ya no es importante. Independientemente de si es un hombre o una mujer, simplemente deshace de todo lo que se interponga en nuestro camino. ¿Qué quiere decir su majestad, el próximo objetivo es este Big Mom? Los otros cuatro emperadores, pelo rojo, serán tratados más tarde. Preguntó Aizen. Guiyue bostezó, apoyó la barbilla con una mano y se apoyó en el trono. En el pasillo no se escuchó ningún sonido durante mucho tiempo. ¿O qué tal si matamos a los dos juntos? Tanto Aizen como Ichimar Uiri miraron a Guiyue sorprendidos. Haz lo que quieras, en resumen, toma es mundo lo más rápido posible. Lancemos la próxima guerra de inmediato. Grand Line, Isla de la torta. En la habitación a oscuras, un par de ojos grandes que brillaban con una luz codiciosa colgaban en el aire. Debajo de los ojos, el sonido de bajibají se hacía continuamente, y un tí líquido brillante cayó al suelo. Con un crujido, la puerta se abrió y la luz que entraba desde fuera de la puerta solo iluminó un pequeño trozo del suelo. En la zona iluminada, un hombre alto y esbelto vestido con trajes extraños y un traje de circo estaba arrodillado en el suelo sobre una rodilla. Mamá, alguien quiere verte. El sonido resonó en el pasillo una y otra vez. El chirrido de la sombra se detuvo y el líquido ya no fluyó hacia abajo. Oh! Perrospello, ¿Quién es? La voz de una mujer vino desde las sombras, la voz era tan fuerte que casi podía romper los timpanos de las personas. Sí, del gobierno mundial. Perrospello dijo con voz temblorosa. El silencio volvió a caer. Déjalo entrar. Cuando la voz de la mujer bajó, una figura alta entró en la habitación detrás de Perrospello. Levantó la cabeza con dos cuernos en alto y miró el par de ojos brillantes en el aire. ¿Eres tú, Big Mon, Charlotte Linlin, uno de los cuatro emperadores? Bastardo. La voz de la mujer volvió a elevar muchos decibelios, quien te dio permiso para llamar directamente el nombre de mi madre. Dame un nombre. CP 9, Blueno. Blueno dijo su nombre sin rodeos. Oh, no se supone que tu CP 9 es una agencia secreta fuera de CP 1 a CP 8 que se desconoce. Aunque no puedo ocultárselo a mi anciana, ¿cuál es tu intención al denunciarte así? Big Mon bromeó. Para mostrar sinceridad. Blueno también respondió brevemente. Es para mostrar sinceridad o la situación es tan crítica que su CP 9 ya no necesita esconderse más. Los enormes ojos en el cielo se curvaron formando un paro de medias lunas. Gotas de sudor cayeron fueron asesinados. Y el orgulloso marine de su gobierno mundial, el almirante, también perdió a varios miembros. Incluso Shichibukai, quien firmó un contrato con usted como la cayó. El espadachín más fuerte del mundo, Auk Yemi Auk, fue derrotado. La invasión del maestro de hueco mundo finalmente hizo que la pandilla de los cinco ancianos se sintiera crítica. Big Mon se hasta este punto. La sensación de opresión que restringe a Bruno no es el aqu de conqueror, sino el aura pura de su personalidad. Sí, sí, como dijiste, en nuestro mundo, casi todos los hombres fuertes de varias fuerzas han sido derrotados por el señor de hueco mundo. Si esto continúa, este mundo caerá en el poder de hueco mundo. Manos crudas. La voz de Bruno comenzó a tartanudear. Llama, ¿qué tiene eso que ver con mi anciana? Lo que cayó en sus manos no fue el mundo de mi anciana, sino el mundo de tu gobierno mundial. Mientras mi anciana tenga postres deliciosos para comer, estará satisfecha. Mientras decía, el chirrido volvió a sonar. Cuarto totalmente oscuro. Sin embargo, como uno de los cuatro emperadores que es como la gente común. Además, el señor de hueco mundo desafió al mirante de la marina uno tras otro, desafía a Shichibukai, hasta que desafía a los cuatro emperadores. Su naturaleza de guerra ha quedado expuesta, como los cuatro emperadores, ¿crees que podrás mantenerte al margen? Es casi seguro que el próximo objetivo del maestro del círculo virtual no es el pelirrojo Shanks, sino tú, la Big Mom Charlotte Lindling. Blue Bueno dijo palabra por palabra. Big Mom reflexionó un rato y el sonido del balbuceo no se detuvo ni por un momento. Tu nombre es Blue Bueno, ¿no? Parece que el gobierno mundial te eligió como cabildero sin ningún motivo y tu boca es bastante capaz de hablar. Bueno, ya entendí todo lo que dijiste. A continuación, dime el el verdadero propósito del gobierno mundial al enviarte aquí. Dime las palabras originales de los cinco ancianos. La máxima autoridad del gobierno mundial significa que espero que usted, Charlotte Lindling, uno de los cuatro emperadores, pueda ayudar al gobierno mundial a luchar conjuntamente contra la invasión de Hueco mundo. El chirrido cesó de repente. Ja 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 una carcajada rugiente brotó de la boca de Big Mon, y tanto Bruno como Perospelo a su lado no pudieron evitar taparse los oídos y proteger sus tímpanos. ¿Son todos idiotas los cinco ancianos? ¿Crees que la anciana los obedecerá? Ingenuos. No, no, no es que te pidan que obedezcas las órdenes del gobierno mundial, pero solo quiero que ayudes al gobierno en la lucha. No hay subordinación, es pura cooperación. A cambio, el territorio originalmente ocupado por Barba Blanca y Kaido, todo el gobierno mundial les pertenecerá, dijo Bruno. H. M. P. H. No menosprecies a la gente. Mi anciana es diferente de los lacayos de huesos blandos de Shichibukai. No aceptaré tu caridad. Big Mon dijo enojado. Sí, el gobierno de alto nivel también entiende que con tu fuerza de esos territorios lo más rápido posible sin herir a un solo soldado. Y no será conocido por el mundo exterior. Big Mon no habló durante mucho tiempo. Se dice que los países de varias de las islas son famosos por sus postres en Grand Line. Blueno agregó un centro con intenciones maliciosas. Está bien, acepto su solicitud de cooperación. Blueno y Perospelo mostraron expresiones de sorpresa al mismo tiempo. Entonces, entonces gracias de antemano por su cooperación, Blueno no pudo reaccionar ante las buenas noticias que cayeron del cielo en ese momento, y no supo qué decir. La condición es que la negociación haya terminado. Sin embargo, todavía me debes una cosa, jeje, la voz de Big Mon de repente se volvió oscura. Yo, yo. Blueno levantó la cabeza con usa tu vida para pagarlo. Llamándote directamente, por tu nombre, Crimen, Blueno levantó la cabeza, tenía el rostro cubierto de sudor y mojado. Tembló al mirar la enorme figura en las sombras. Oye, solo usa tu vida para pagarlo. Vi la figura de Big Mon saliendo gradualmente de las sombras, y la grasa que crecía en su enorme cuerpo casi llenaba toda la habitación. En el enorme rostro, una mano y agarró a Blueno. Pero el cuerpo de Blueno ya perdió el control debido al miedo excesivo. La mano gigante de Big Mom arrancó una sustancia parecida a un moco de la espalda de Blueno. En el momento en que la bola de moco fue succionada, Blueno perdió el conocimiento y cayó al suelo con un plop. Simplemente confisca tus treinta años de vida. El cuerpo de Perros Pelo en el costado también tembló levemente. En unos segundos, dos personas vestidas de la misma manera extraña entraron por la puerta, sosteniendo una camilla y poniendo a Blueno sobre ella. Envíalo intacto de regreso al gobierno mundial. Big Mom les dio órdenes a los dos, ellos asintieron y luego sacaron al inconsciente Blueno de la habitación. 873 No tengas miedo, Perros Pelo, acabo de terminar de comer el postre y no me interesa tu alma. Big Mom dijo perezosamente. Sí, sí, pero pero trago, pero, mamá, ¿realmente vamos a cooperar con el gobierno mundial? H M PH, eso es correcto. Pero solo se trata de usarlos. Usar. Probablemente piensen que mi madre es solo una mujer estúpida a la pequeñas que producen postres pueden tentarme? Es realmente ingenuo. Entonces, ¿por qué tú, madre, aceptaste la propuesta del gobierno mundial? Aunque me subestimaron, la vieja pandilla de los cinco ancianos no es estúpida. Al igual que lo que acaban de decir, el maestro del círculo virtual probablemente esté detrás de mí. La voz de Big Mom bajó. Viéndonos, sí. Barba Blanca, Kaido, estas potencias que son tan famosas como yo fueron asesinadas una por una. Aunque no le tengo miedo a ese Azi, maestro del círculo virtual, y no me importa luchar contra él. Pero puedo aprovechar la situación del gobierno mundial obteniendo beneficios allí, y al mismo tiempo debilitando la fuerza del gobierno mundial y hueco mundo, ¿no es esto un pastel caído del cielo? Jejeje. De hecho, eso es verdad. Realmente mereces ser madre. Pero Spelo levantó la cabeza y miró a Big Mon con los ojos muy abiertos. Deja de halagarme. Ve y prepárame postre para la noche. Si me haces sentir hambre, usaré tu alma como aperitivo. Sí sí, Grand Line, una isla invernal. Jefe, aquí están los invitados. Con el jamón en la mano, Lajilú regresó del exterior de la cueva, que tenía en la mano y se volvió para mirar a Lajilú. Detrás de su gordo cuerpo había una figura con una capa gris. Shanks frunció el ceño involuntariamente, eres tú, antes de que la figura se quitara la capa, Shanks reconoció la identidad del hombre. Ah, soy yo. ¿Cómo estás, Gux? Detrás de la voz cordial, se quitó la capa, revelando el rostro del vice almirante de la Marina Garp. Yasot dijo Shanks, frunciendo el ceño. Por supuesto que no, respondió Garp. Eso es para la fiesta. Shanks levantó su copa y sonrió. Los demás también sonrieron y bajaron la guardia. Los vasos cintinearon, Shanks y Garp bebieron el vino que tenían en las manos y todos los demás comieron y bebieron relajados. Mocoso, has mejorado mucho. Te has ganado un título como cuatro emperadores y ya no estás en el mismo aliento que el pasante en el barco de Ludojie. Garp dijo con una sonrisa. ¿Dónde está? Eres tú, viejo. Desde que estuve en los piratas de Ludojie, no has escatimado esfuerzos para cazarlo. Después de tantos años, has logrado logros sobresalientes en la batalla, pero sigues siendo vicealmirante. Marine es realmente tacaño. Ja ja ja, es cierto. Garp se rió y bebió otro vaso lleno de cerveza. Los dos comieron, bebieron y se saludaron un rato y el ambiente fue muy armonioso. Está bien, viejo. Dime, ¿cuál es tu verdadero propósito al venir a verme? El rostro de Shanks se oscureció de repente. Al escuchar lo que dijo, Garp también dejó a un lado su sonrisa y se puso serio. Mi nieto, muchas gracias. Dijo Garp, mirando el brazo roto de Shanks. Shanks también se tocó el brazo roto. Esta es mi apuesta para el futuro. Luffy, ¿estás aquí ahora? Según Meowck, le pediste que rescatara a Luffy de Windmill Town. Así es, soy yo. Es solo que Luffy no está en esta isla en este momento. Shanks dijo, la situación en el mundo no puede ser relajada y, como uno de los cuatro emperadores, el lugar más peligroso a mi alrededor es la situación actual. Así que he instalado temporalmente a Luffy en una isla segura. Parece que también entiendes que, como cuatro emperadores, ya eres muy peligroso. Tanto Barba Blanca como Kaido han sido asesinados por el maestro de Hueco Mundo. Me temo que el siguiente, el rostro de Garb se oscureció. Shanks frunció los labios y sonrió. Entonces, ¿es por eso que viniste a verme? Seamos honestos, el gobierno mundial te pidió que vinieras a verme en persona y tienes algo que decirme. Garb reflexionó por un momento con una cara fea. El gobierno mundial espera unir todas las fuerzas en este mar para lanzar un contra ataque final contra Hueco Mundo. Entonces quiero usar las fuerzas a mi alrededor, Shanks. Espero que puedas ayudar al gobierno mundial. Rechazo. es la más difícil de convencer. Pero, pero, incluso Garb vaciló, Shanks, no te he explicado las condiciones para que se abra el gobierno mundial, lo dije, dije que no, repitió Shanks nuevamente. En ese momento, todos los miembros de los piratas pelirrojos que participaron en la fiesta en la cueva guardaron silencio involuntariamente. Garb no dijo nada más, esperando que Shanks continuara. Viejo, la El ataque del maestro del círculo virtual ha barrido todo el mar. Después de resolver a barba blanca y caído, el próximo objetivo es extremadamente podría ser yo quien también sea los cuatro emperadores, no es así. Ya que entiendes la verdad, ¿por qué? dijo Garb con ansiedad. Porque, ya ves. Shanks levantó la mano y señaló a la tripulación detrás de él, ¿crees que este es creo que podría ser un caso atípico entre los cuatro emperadores, el menos parecido a los cuatro emperadores de los cuatro emperadores, y puedo ser descrito como tal. El hecho es también que no ocupe tierras sin sentido y islas como las otras tres. Por el contrario, prefiero pasar el rato con mis amigos en una cueva así de manera discreta. Entonces, el próximo objetivo del señor de Afortunadamente, pensé que habías aprendido algo de ludogía, pero no esperaba que fueras una tortuga con cabeza de casualidad. Capu no pudo evitarlo. Regañado. Puedes llamarme cobarde o cualquier cosa, viejo, espero que lo entiendas, no soy estúpido. Si sigo huyendo, incluso si el próximo objetivo del maestro del círculo virtual es Big Mon, entonces después ella es asesinada, todavía será mi turno, dijo Shanks, tomando un sorbo de su bebida. ¿Qué diablos estás pensando, Shanks? Garb no podía entender lo que Shanks estaba pensando. Creo que el gobierno mundial también envió gente a Big Mon para hacer lobby. Su propósito es unir todas las fuerzas que puedan unirse para luchar contra Hueco Mundo. Sin embargo, la llamada confrontación no se refiere solo a espadas y armas reales. Luchando. También estoy luchando contra el señor de Hueco Mundo a mi manera. ¿A tu manera? Justo ahora dijiste que yo era un pasante en el barco de One Piece con de Lugo Ojie. Entonces, naturalmente aprendí algo de él, padre, ¿qué crees que es lo que significa ser un One? ¿Pedazo? Garb frunció el ceño, con fama, riqueza, fuerza, encuentra la One Piece dejada por Lugo Ojie, conquista este mar, viejo, ni siquiera tú lo entiendes. Shang sacudió la cabeza, Capitán Lugo Ojie, cuando fue ejecutado, lo que le dejó a este mundo no fue esa una pieza, lo que le dejó al mundo, lo que quiere que el mundo busque es la esperanza de creer en el futuro. Creer en el futuro. No dudó en sacrificar su propia vida y se entregó a Marine. Como su antiguo oponente, ¿entiendes la verdad? ¿Por qué está dispuesto a sacrificarse por el día que ni siquiera él mismo puede ver? ¿Por qué creía en el futuro? Dijo Shanks. Antes de que Lugo Ojie muriera, realmente quería que el mundo encontrara algo, el Capitán Lugo Ojie me dio su sombrero de paja, lo que me hizo comprender esta verdad. Pero también entiendo que no estoy calificado para ser One Piece. Su sombrero de paja solo lo guardo temporalmente conmigo, y espero poder transmitirlo al futuro One Piece, y ya se lo entregué. Futuro One Piece. Los ojos de Garb se abrieron como platos. Es tu nieto, Monkeire Luffy. Pero, ese, es mocoso, Garb no podía creerlo. Mi nieto que disfruta de la vida en Windmilton se convertirá en One Piece? Esto es simplemente una fantasía. Cero, buscando flores, bueno, ahora no es el momento de discutir sobre estas cosas. Creo que es más importante proteger las semillas de la próxima era que enfrentar al señor de hueco mundo de frente. Esto es lo que aprendí del capitán Luaujie, dijo Shanks. ¿Te refieres a ese niño Luffy? Hace unos días, encontré Moby Dick en South Blue, encontré a los miembros supervivientes de la tripulación de los piratas de Barba Blanca y uní mis manos para protegerlos. Frente al ataque abrumador del maestro del círculo virtual, incluso yo y Big Mon, o incluso todos los miembros del gobierno marino y mundial, tal vez no puedan ganar. Quizás, nuestro mundo, realmente esté llegando a su fin. ¿Cómo puedes rendirte tan fácilmente? No puedo inclinarme ante el maestro de hueco mundo. Garb rugió enojado. Aunque vi un futuro perdido, no admití la derrota. Hice lo mejor que pude para buscar la esperanza sobreviviente y reunir la esperanza del futuro. Si nuestro mundo está completamente ocupado, la única esperanza de recuperarlo nuevamente son estos jóvenes. Gente. La fuerza del poder, por lo tanto, incluso si dices que soy tímido, no me importa. Si tengo que participar en esta guerra para mantener la esperanza, entonces participaré sin dudarlo. Por el contrario, si preferiría hacer eso con el rabo entre las piernas y soportar la infamia para proteger el futuro. Esto es lo que me enseñó el capitán Luaujie. Después de escuchar las palabras de Shanks, Gabi guardó silencio durante un largo rato. Bebió la cerveza del vaso de un trago y se levantó. De verdad, gracias por tu hospitalidad, Shanks. Gabi volvió a ponerse la capa y se preparó para partir. ¿No te quedas un poco más? Shanks también se puso de pie y su rostro volvió a relajarse. No es necesario. Esa guerra me necesita. Shanks, si muero, Luffy, por favor. Gabi dijo de espaldas a Shanks. Ah, te diré que Luffy, su abuelo, es un hombre tan grande como Van Piecenine. Diez días después, cuartel general de la marina, Marinette. Frente al puerto, Sengoku está de pie con la grúa, mirando el nivel del mar a lo lejos. El sol brillaba intensamente y el cielo estaba despejado. Hacía un raro buen tiempo. Las gaviotas aterrizan en el puente de vez en cuando, lo que hace que la gente piense sin darse cuenta en la era pacífica no hace mucho. Aunque los piratas y los marines están enfrascados en una confrontación interminable, mantienen una paz delicada como en un juego del gato y el ratón. Sin embargo, debido a la apariencia de una persona, la palabra paz ha hecho que la gente se sienta cada vez más lejos. Se le llama el maestro del círculo virtual y nadie conoce su origen ni sus antecedentes. Era como una tormenta que apareció de repente, sin previo aviso, y emitió una orden de ejecución para el mundo entero. Matar, guerra, todo esto es solo para satisfacer su deseo de conquistar. Era un conquistador nato, gobernante de todos los mundos. Es imposible escapar de este mundo, porque el señor de hueco mundo ha cambiado a todos los piratas y marines en este mar. Incluso hizo que estas dos fuerzas incompatibles se unieran por primera vez. Y Sengoku y Krani aparecieron en el puerto solo para esperar las buenas noticias. Los dos permanecieron allí durante un tiempo desconocido, sin que 05 dijera una palabra. En sus corazones no hay nada más importante que la noticia que esperan en este momento. Y tal como esperaban, esa noticia apareció al otro lado del horizonte. La silueta del barco poco a poco se hizo más grande, navegó poco a poco hacia el puerto y finalmente se detuvo. La persona que descendió del barco, vestida con una capa y cubierta de polvo, no era otra que Garp. ¿Garp, cómo está? Preguntó Sengoku con impaciencia tan pronto como Garp bajó del barco. Aunque la grúa del costado no hablaba, también parecía ansiosa y expectante. Garp se quitó la capucha, con una expresión solemne en su rostro. Cerró los ojos y sacudió la cabeza. Se negó, comparado con Sengoku, la expresión de Tsuru era mucho más tranquila. Garp volvió a sentir impotente. ¿Por qué, por qué? ¿Es porque el pelirrojo todavía no puede dejar de lado el prejuicio entre marines y piratas? Es un momento así, ¿por qué no sabe cómo considerar la situación general? Dijo Sengoku emocionado. No, Sengoku, Shanks, simplemente piensa demasiado en la situación general. Incluso piensa más allá que nosotros, los cinco ancianos, la máxima autoridad en el gobierno mundial. Garp cerró los ojos y dijo con calma. Considere, más lejos, Sengoku no entendió muy bien lo que quería decir. Garp le dio a la espalda y giró la cabeza para contemplar la encantadora paz sobre el mar cristalino. ¡Qué vista tan pacífica! exclamó Garp. ¿No es hora de hablar de esto? Garp, ¿no dijiste que el pelirrojo Shanks es el más fácil de persuadir en comparación con los otros cuatro emperadores? Es una persona a la que no le gusta la guerra y la agresión. Dijiste que él es el ajustador del equilibrio en este mar, por lo que debería entender nuestra situación actual. Si no cooperas con el gobierno mundial y luchas juntos contra la invasión, y mucho menos el equilibrio, todo el mar puede ser destruido. Perdido existe. Dijo Sengoku emocionado. Sengoku, Garp giró su rostro lentamente, con una expresión muy indiferente, ¿alguna vez pensaste que sí, incluso todos los piratas y marines fuertes de nuestro mundo, sumando todo, no podrás vencer a los maestro de hueco mundo, ¿qué debemos hacer? Sengoku y Tsuru mostraron expresiones de sorpresa al mismo tiempo. De hecho, como altos directivos de Marine, han tenido extrema confianza en la fortaleza de Marine durante mucho tiempo. Después de años de acumulación, esta confianza se ha convertido en un punto ciego en sus corazones. Sienten que no hay nada imposible frente a Marine, de la que se puede decir que es la fuerza más grande del mundo. Lo que tienen que considerar nunca es si tienen éxito o no, sino cuánto han sacrificado y el impacto en su imagen exterior. Pero las palabras de Garp los despertaron de sus sueños. Ahora, frente al maestro del círculo virtual, una fuerza sin precedentes. El invencible Marine ya se ha puesto del lado de los desvalidos. Lo que hay que considerar ya no es el precio de la victoria, sino salvar la propia vida, ¿puede Garp? Sengoku quería seguir preguntando, pero en ese momento, la voz de un oficial de inteligencia de la Marina vino detrás de los tres. Mariscal Sengoku. Vicealmirante Garp. Oficial de Estado Mayor Crane. El oficial de inteligencia los saludó a los tres respectivamente. ¿Cuál es el problema? Estás en pánico. Preguntó Crane en tono amable. Almirante Kuzan. Despierta. Los tres corrieron hacia la sala de Aokiji. A través de la ventana, los tres pudieron ver claramente que los ojos de Aokiji habían sido abiertos. La enfermera que estaba al lado lo estaba examinando y recopilando los datos del equipo médico. Después de unos diez minutos, la enfermera salió de la sala. Señorita enfermera, la condición de Kuzan. Preguntó cortésmente. Garp y Sengoku miraron ansiosamente a un lado, esperando la respuesta de la enfermera. Por supuesto, las enfermeras también notaron sus 710 expresiones. El paciente se despertó esta mañana. Es un milagro. El médico dijo al principio que el estado del paciente es muy crítico. Que pueda despertar depende enteramente de su propia voluntad. En un abrir y cerrar de ojos, más de un mes ha pasado. Todos pensaron, he estado en coma durante más de un mes y probablemente no me despertaré. Inesperadamente, me desperté en este momento. La enfermera dijo palabra por palabra. Entonces, ¿cuál es el estado de Kuzan ahora? Preguntó Kran de nuevo. La enfermera miró el formulario en su mano, no se puede decir que la situación sea buena. Después de todo, casi la mitad derecha del cuerpo fue cortada y los órganos internos resultaron heridos, sin embargo, a juzgar por él según los datos actuales de la máquina, la condición del paciente es relativamente estable. Sí. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de un mayor deterioro de la condición, entonces, ¿podemos charlar con él? La enfermera frunció el ceño y reflexionó un momento. Es posible, pero es mejor no exceder los diez minutos. El paciente lleva tanto tiempo en coma y sus ojos acaban de adaptarse a la luz. Además, ¿es posible que su memoria se haya vuelto confusa? ¿La memoria ha sido confusa? Preguntaron las tres grullas al mismo tiempo. Ha estado diciendo tonterías incomprensibles desde que era un recién llegado. Tú, será mejor que le preguntes tú mismo. Sengoku, Garb, Tsuru y los tres entraron a la sala de Aokiji. Vi que todavía había muchas vías y catéteres conectados al equipo en el cuerpo de Aokiji. La gasa cubría casi todo su cuerpo, solo su cabeza quedaba expuesta. Aokiji giró la cabeza ligeramente con dificultad y sus ojos se dirigieron hacia la dirección por donde entraron los tres. Mariscal, solo tuvo fuerzas para llamar a Sengoku, y a los otros dos, solo miró con respeto. Kuzan, ¿estás bien? Sengoku preguntó con preocupación. Mariscal, ¿cómo va la guerra? Aokiji no respondió a Sengoku, pero le preguntó sobre la situación con dificultad. Ah, no tienes que preocuparte por esto, la batalla aún está bajo control. Sengoku mintió en un tono exagerado. No tiene que mentirme, Mariscal. Incluso Kaido está muerto, ¿verdad? Aunque la voz de Aokiji era débil, estas palabras fueron como un rayo caído del cielo, detonando instantáneamente los nervios de Sengoku, Gap y Crane. Aokiji. ¿Cómo sabes eso? Gap preguntó apresuradamente. Esto, has estado en coma durante más de un mes. ¿Por qué sabes sobre Wano Kuni? Sengoku también preguntó con entusiasmo. ¿Por qué? Incluso los labios están tan pálidos que casi están partidos y los ojos miran fijamente al techo con tristeza. ¿Tú, lo has visto todo? ¿Dónde lo viste? Crane también preguntó. Mariscal y sabe qué clase del hogar es Hueco Mundo y respondió a Aokiji de manera irrelevante. Es el reino de los muertos, Gap también dijo solemnemente. Después de todo, él, junto con Akainu, es un hermano que ha estado en Hueco Mundo una vez. Aquellos, que mataron a nuestros soldados marinos, y aquellos que fueron asesinados por nosotros, Shu, incluso espada, eran todos seres humanos. ¿No lo sabíamos hace mucho tiempo? Esos son los espíritus malignos después de la muerte de los seres humanos, continuó Gap. Espera, una luz siniestra brilló en los ojos de él, quieres decir, tú también, fuiste al círculo virtual, Sengoku y Gap una vez más parecieron sorprendidos y horrorizados, mientras que Aokiji era la expresión predeterminada de impotencia. Al principio, estaba realmente condenado, justo cuando estaba deambulando al borde de la vida o la muerte, mi alma, entró en el círculo virtual, los ojos de Aokiji estaban vidriosos, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. No sé si es coincidencia, o el maestro del círculo virtual lo hizo a propósito. Entré a ese mundo y sigo ahí, viendo lo que pasó en nuestro mundo, ¿has visto lo que pasó en nuestro mundo? Preguntó Crane confundido. En el desierto de Hueco Mundo, una cortina de luz brillante apareció de repente frente a mí, y la escena de la guerra se reproducía sin parar. Desde la batalla entre Espada y Grogu Jack, la muerte del gigante Zou. Y luego en la batalla de Wano Kuni, Kaido, Fujitor y Midog aparecieron en la cortina de luz frente a mis ojos, originalmente, todos todavía sostenían a Aokiji porque tenían alucinaciones cuando estaban en coma, y de lo que hablaban eran de fantasías sin sentido. Pero cuando se enteraron de la batalla de Wano Kuni, todos lo creyeron. Esa pelea tuvo lugar después de que él estuviera inconsciente, y era aún menos probable que supiera el nombre de Fujitora. Al poder decirle estos nombres, se puede ver que lo que dijo Aokiji es cierto, todos todavía estaban en shock, Aokiji continuó. En el último mes, he visto todo sobre Hueco Mundo. El desierto sin fin, la luna que nunca se pondrá, la noche que nunca se irá. Y esos vacíos, esos virtuales, seres que originalmente eran seres humanos como nosotros, se cazaban y depredaban unos a otros como bestias salvajes. Esos grupos virtuales que invadieron nuestro mundo, esos espadas, son soldados entrenados en este ambiente cruel? Nuestro mundo es el cielo comparado con Hueco Mundo. Kusan, incluso si lo que dijiste es toda la verdad, incluso si lo que ves es la verdad, nuestros enemigos son cosas tan crueles y poderosas. No me digas, ¿quieres que abandonemos la resistencia? Dijo Sengoku un poco emocionado. No, dijo Aokiji, he estado en Hueco Mundo durante más de un mes y hay una voz que sigue sonando en mis oídos. No sé si es el maestro del círculo virtual o sus subordinados. Esa voz a veces baja, a veces alta. Las emociones son tan ricas que las personas no pueden escuchar las emociones reales en ellas. Y esos susurros son intermitentes, como borradores rotos. Lo anterior no sigue el contexto, pero probablemente entiendo el significado de ello, todo lo que me dejaron ver, ver la fuerza de nuestro enemigo, ver nuestra derrota en la batalla, parece estar pensando, les transmito tres palabras, únete a mí. Aokiji de repente abrió mucho los ojos, como si volviera de ver la escena en ese momento. Únete, únete a mí. Los tres se sorprendieron al mismo tiempo. Maldito señor de hueco mundo. Garp apretó los dientes, no sólo invadió nuestro mundo, sino que también quería comprar a nuestros soldados. ¡Qué vergüenza! Garp, no te emociones tanto, no ha vuelto Kuzan. Entre los tres, él era el más tranquilo. Sí sí. Garp de repente se dio cuenta de esto. Entonces, Kuzan, Shiji, Kian Zhao, es tan decidido como tú, el maestro del círculo virtual no puede hacerte nada, ¿verdad? Sengoku preguntó de nuevo. La tristeza en el rostro de Aokiji no se disitó, no, me dejaron regresar. Originalmente, mi alma vagaba entre los dos mundos. Como criaturas de hueco mundo, no podían traerme de regreso. Encarcelado a la fuerza, pero al menos puede mantenerme en ese estado ilusorio. En realidad, con mi cuerpo así, la muerte es cuestión de tiempo. Sin embargo, regresé. Creo que no es accidental, sino que deliberadamente para eso. Y, en mi memoria, el último susurro que escuché, parece estar grabado en mi cerebro. Siempre persistente, los tres de Sengoku tragaron juntos, esperando que Aokiji dijera eso. Sin resistencia no hay muerte. Beco mundo, Void Night Palace. ¿Capturaste el alma del almirante de la marina Aokiji? ¿Capturaste el alma La voz de Uyue vino desde arriba del trono y resonó por todo el salón? Debajo del salón principal están Aizen y Chimaruin. Sí, su majestad. En ese momento, su majestad y Esa y el Aporro estaban realizando nerviosamente el regreso de la segunda etapa al experimento de la espada, por lo que no informé a su majestad. Aizen respondió respetuosamente. Eh, ni siquiera yo lo sé. Y Chimaruin dijo esto de manera intrigante. ¿Qué está sucediendo? La expresión de Uyue era obviamente un poco disgustada. El alma de Kuzan fue descubierta por primera vez por Ojibei. Quizás fue porque sus heridas fueron causadas por Ojibei, y el reyatsu de Ariedbei permaneció en su cuerpo y alma. Por lo tanto, el primero de Ojibei por un momento, sentí el mismo reyatsu que yo mismo, y apliqué para localizar y capturar, como resultado, descubrimos el alma de Kuzan. Aizen dijo palabra por palabra. Sin embargo, hasta donde yo sé, Aokiji no murió. Aunque resultó gravemente herido a 340, todavía debería estar en coma. Dijo Uyue. Sí, su majestad. Cuando descubrimos su alma, su alma estaba en un estado disociativo de la nada. Aunque se refleja en hueco mundo y puede verse afectada por alguna información aquí, todavía pertenece fundamentalmente a su mundo. Por lo tanto, en realidad no podemos controlar su alma. En otras palabras, no se puede capturar. Sí, su majestad. Así que tuve que seguir diciéndole que Aizen mostraba astucia. Oh. Información sobre qué. La verdad sobre hueco mundo y nuestra victoria en la batalla. H.M.P.H., Uyue también sirvió, ¿es para disuadir su alma? Sí, su majestad. Sin embargo, finalmente solté su alma e incluso lo ayudé. La devolví a su cuerpo. No es eso ayudar a nuestro enemigo, Ichimaruin dijo. ¿No es bueno dejar que su alma flote así? Aunque no puede ser capturada, al menos nos ayuda a reducir a un oponente. No, plata. Un enemigo como Aukiji es fácilmente derrotado por el Elivey no regresado. Incluso si hay cien más, no sacudirá nuestra causa. Sin embargo, si lo enviamos de regreso, habrá cosas inesperadas. El efecto. Dijo Uyue por Aizen. Sí, su majestad. Mientras le mostraba la imparable legión uecomundo, también le transmití la intención de su majestad, quiero decir. Sin resistencia no hay muerte. Aizen dijo en voz baja, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Uyue. Aquellos que no entienden pueden pensar que su majestad es un señor de la guerra al que le gusta matar. Perdóneme por su arrogancia, pero lo que realmente le gusta a su majestad es la conquista. Comparada con la rendición provocada por el asesinato, la rendición que desintegra por completo en la voluntad del enemigo debería ser más del apetito de su majestad. Entonces, le pedí a Kuzan que retirara esta frase y esparciera esta semilla de miedo y sumisión por todo el mundo. Aizen, de repente, la expresión del rostro de Uyue desapareció sin dejar rastro, dejando sólo una indiferencia invisible, ¿qué te hace pensar que me gusta quebrar la voluntad del enemigo en lugar de matar? Su majestad. Al ver la reacción de Uyue, Aizen abrió los ojos, sus pupilas se contrajeron bruscamente y rápidamente se arrodilló, afea, en el suelo. En sólo unos segundos, el sudor boteó de su cabeza, empapando el suelo. Por favor, por favor perdóneme, su majestad, recuerda, Aizen. Me gusta conquistar y conquistaré todos los mundos. Ya sea matando, guerreando o desintegrando la voluntad del enemigo, no me opongo a ninguno de ellos y me gustan todos. Si sólo matar puede hacer que la gente se rinda, entonces matar me traerá una satisfacción suprema. Es así de simple. Subordinado, subordinados recuerden, está bien, levántate, Aizen. Cuando digo esto, no quiero culparte, pero sólo quiero que no malinterpretes mis pensamientos. No hay nada malo en lo que hiciste esta vez. Al contrario, tiene también me trajo grandes beneficios. Interesante información, información interesante. Aizen levantó su cabeza sudorosa y miró a Gugye. Gugye, por otro lado, parecía estar pensando en algo hace mucho tiempo. Dijiste que Aokiji estaba en un estado medio muerto, y una parte de su alma entró en hueco mundo, así es, su majestad. Aizen se levantó lentamente. En otras palabras, la gente de ese mundo también vendrá a hueco mundo después de su muerte. Interesante, me temo que es verdad. Al principio estaba desconcertado, pero luego pensé, tal vez debido a la voluntad de su majestad, hueco mundo ya estaba conectado con ese mundo. Incluso después de la muerte de las personas en ese mundo, el alma ven hueco mundo, desde que apareció el medio muerto Aokiji, los otros muertos ya han venido a hueco mundo, y todavía están deambulando por algún lugar de hueco mundo, si su majestad. Ichimaruyo dijo como si de repente pensara en algo. Si incluso las almas de personas fuertes como Barba Blanca vienen a hueco mundo después de la muerte, entonces podemos controlarlas. Incluso si no se someten, nosotros también puedes transformar sus almas. O usar métodos como alterar la memoria para que esas personas fuertes que murieron en nuestras manos vuelvan a estar disponibles para nosotros. Así es, Jin. Eso es lo que quiero decir. Conquista al enemigo e incluso recupera el alma del poderoso enemigo después de la muerte. Nuestro poder se fortalecerá aún más. Gulloy se giró para mirar a Aizen, Aizen, ¿ya has empezado a trabajar en este asunto con antelación? Y la comisura de la boca de Aizen volvió a mostrar la misma expresión de victoria segura. Sí, su majestad, ya he organizado tropas para buscar las almas de esos hombres fuertes. Además, ¿ya hemos obtenido parte de sus almas? ¡Gracias! ¡Gracias! PINAS